Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, los saluda su compañero y amigo Mauricio Rojas de Libres, Justos y Dignos. Estamos aquí en este esfuerzo que, como ustedes lo saben, ya este es el capítulo 23. Es un esfuerzo que hacemos prácticamente todos los días, descansamos los viernes. Ayer, aunque no hubo video, se acaba de subir a YouTube. Una disculpa, el Internet estuvo espantoso. Pero bueno, ahí está. Vale la pena, veanlo. Hicimos ahí, no un resumen, sino cortamos solamente las preguntas de los compañeros, alguna parte del ambiente. Bien, no cortamos ninguna pregunta, son todas las que se hicieron. Y bien, bien, yo creo que bien. Una disculpa al Internet. Pues hay que subirlo a YouTube y al Internet. De verdad, de verdad, fue un asco. Hasta hace aproximadamente son las 7.44 de la noche. Hasta hace aproximadamente unos 15, 20 minutos terminó de subir. Pero bueno, ya está arriba. Ojalá que lo vean. Es un esfuerzo que hacemos. Ahí estuvimos Jonathan, Roberto Posadas, otro compañero noroñista y su servidor. Estuvo por ahí, nos encontramos a otros noroñistas, uno de ellos Héctor, al que agradecemos muchísimo su participación al final en este pequeño posicionamiento, no tanto resumen, que hicieron Jonathan y Héctor sobre el ejercicio de ayer. Y bueno, primero nada más decir, el diputado ya viene prácticamente en el avión. El avión estaba en la última parte de su videocharla, hace algunos 15 minutos, a bordo de un avión que viene a la Ciudad de México. Va a estar aquí en la Ciudad de México lunes y martes, tengo entendido. El martes anunció que tiene una reunión con la gente del PT para definir agenda. Ahí el PT anda cojeando, anda celoso. Yo entiendo, yo entiendo, porque eso es la gran oportunidad, hay que decirlo claramente, al PT para llevar agua a su molino de manera particular. Y quieren obviar a Morena y al Verde. En este esfuerzo el diputado insiste que van en coalición y tienen que ser compañeros de los tres. No es como si ayer el PT no hubiera permitido el toque. Bueno, como dice, no le pide permiso a nadie. Ayer al evento de la disidencia, vamos a decirlo así, de los convencionistas de Morena. Pero yo creo que sí, que el PT tendrá que llegar a un acuerdo con el diputado, tendrá que levantar las miras y hacer las cosas. Hoy estuvo en la Universidad de Guadalajara, estuvo en la ciudad en general. Tuvo algunas entrevistas y ya viene de regreso para acá. Pero en su videocharla, Jonathan, para que saludes a nuestros compañeros, en su videocharla trató un tema que creo que es importante. Al final daremos un pequeño posicionamiento sobre el ejercicio ayer. No es una crítica, es un posicionamiento. Yo creo que en general estuvo bien, pero ya lo haremos al final. Porque yo quisiera tocar el tema y desarrollarlo. El INE, a través de una de las secciones del INE, no sé cómo llamarlo, porque sí tiene un nombre, pero que por cierto preside o es la responsable Carla Humphrey, genera otras nuevas medidas cautelares, entre ellas reuniones en lugares cerrados, solamente con simpatizantes o con miembros de la base de Morena y de los partidos. limita las relaciones o a estar hablando de los otros procesos. En este caso de la derecha, o la derecha que no está haciendo visitas, sino entonces abiertamente podemos decir que es con dedicatoria a la gente del movimiento en busca de la coordinación nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación. Está diciendo que obvien hablar del otro proceso y de los candidatos o de los aspirantes del otro proceso, etcétera. Algunas restricciones, me parece que el INE se da un balazo en el pie, porque de alguna u otra manera validó el procedimiento, dice que es un procedimiento interno, que solamente generó algunas medidas cautelares que ya de entrada me parecerían exageradas. Y a mí lo que me preocupa, Jonathan, es este proceso, que ya después me meteré ahí un poco de ninismo, ya lo meteré yo, pero el INE ya lo venía advirtiendo el diputado desde que estaba en funciones de diputado no hace poco, incluso desde la anterior legislatura, que esto iba a pasar, conforme se fuera acercando el proceso, si no ponían orden en el INE, pues esto iba a pasar. No es una sorpresa. Lo cierto es que yo esperaría que no estuvieran aquí nada más tratando de frenar el proceso y que no al final, porque abren esa puerta, vayan a bajar al ganador, o la ganadora. Yo en un space lo dije, el INE va a estar pegando permanentemente Iván sobre Claudia, están rascándole a Claudia todo lo que pueden, y me dijeron que estaba loco, que ya sabes. Y ahora en pleno proceso, pues hay situaciones que a mí me parecen graves, no sé qué tú, tú que creas, Jonathan, buenas noches, te saludo y te agradezco tu presencia aquí. Sí, hola, hola, hola a todos los que nos van a estar observando, ¿no? Ahí en internet, en las plataformas de YouTube y Twitter principalmente. Sí, estaba ahorita revisando las nuevas medidas cautelares que le llaman, ¿no? Primero, Mario Delgado ya se pronunció, por lo que estaba revisando, pues él dice que no hay manera de poder hacer, bueno, o sea, él critica el proceso que está haciendo el INE. Entonces creo que ya también metí una carta para apelar a las decisiones que se están tomando, porque son altamente exageradas, porque ya se había reconocido que, ya había un reconocimiento de que es un proceso interno, que no había nada que perseguir, o sea, ya se había dado el precepto, pero parece que esto viene encaminado con lo que pasó con Xochitl Galvez. También le exigen al presidente que no hable sobre Xochitl Galvez. Entonces se van conveniando ciertas estrategias que a mí me parece que son, habría que revisarlas, ¿no? Este, de dónde vienen y con qué intención se están haciendo. Pero bueno, en ese sentido, pues yo creo que hay dos hipótesis que yo podría manejar. La primera hipótesis, bueno, tiene que ver con que el INE no es un agente autónomo, o como se quiere mencionar, o no es un organismo neutral, principalmente. Está jugando y ha jugado permanentemente dentro de la derecha, y aunque se hicieron los cambios de consejeros y yo creo que la salida de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba daba como una especie de respiro, pero parece ser que la estructura sigue intacta y que los intereses son muy fuertes ahí dentro. Entonces yo creo y estoy en la idea de que es una de las últimas herramientas que tiene la Embajada de Estados Unidos para poder golpetear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también el proceso interno de Morena. Entonces, lo que yo creo es que han mostrado otra vez su cara, su cara real, su cara totalmente cínica, ¿no? De que ellos están jugando, o gran parte de ellos están jugando con la ultraderecha, que van a intentar descarrilar cualquier proceso, porque no es posible que la ultraderecha se la haya vivido en pre-campaña durante los últimos seis años o los últimos cinco años, y ahora resulta que hay un proceso interno que tiene todos los lineamientos, que ya se ha dado un fallo a favor de este proceso, ahora resulta que ya se hayan arrepentido, ¿no? Y tiene que ver también con estos señalamientos claros, directos, que el presidente Andrés Manuel ha hecho sobre la candidata más importante de Vapor México, que parece que va a ser Xochitl Galvez, y que me parece que ahí están los encontronazos, ¿no? Por un lado quieren más o menos bloquear y poder ponerle un cinturón o una especie de escudo a Xochitl Galvez para que el presidente deje de señalar las malas prácticas en las cuales se ha incurrido, y que no es culpa del presidente, ¿no? Es culpa de Xochitl Galvez, pero bueno, le van a poner un escudo protector. Y por el otro lado, pues está el caso de esto que está pasando, que también tiene que ver con descarrilar el proceso, ¿no? Entonces yo creo que no hay que, ¿cómo se puede decir? No hay que asustarnos o no hay que sorprendernos de que a lo mejor quieran tumbar al posible candidato dentro de la coordinación. Entonces hay que también estar muy fijos en eso y señalar que, como se ha dicho permanentemente, los consejeros en su mayoría están movidos por agendas de la extrema derecha de México y, por supuesto, por parte de la Embajada de Estados Unidos. Entonces creo que ahí va a empezar a haber un ajetreo muy importante en contra del INE, contra el movimiento. Y el otro elemento, pues yo creo que hay que tomarlo en serio. O sea, el INE no es un actor neutral, entonces tiene que ser cambiado o tiene que ser arrasado completamente. O sea, yo no veo dos, o sea, es decir, yo no veo medias tintas. El cambio de consejeros con las reglas que están instaladas ahí es imposible. También el otro problema es de que se vuelve un poder dentro de un poder. O sea, está rivalizando la democracia burguesa en su máxima expresión. Es decir, un organismo autónomo que es pequeño, que no tendría por qué tener tantas atribuciones, le rivaliza al poder ejecutivo, le rivaliza al poder legislativo, y eso no puede ser, porque los consejeros del INE no son electos democráticamente. O sea, no hay un proceso claro ni democrático. Es un instituto que se ha ido conformando bajo la sala de la derecha, que tiene sus propias condiciones, y en ese sentido es peligrosísimo el poder que está teniendo. Entonces, si no se va a reformar los dos, el tribunal y el instituto, el INE y el tribunal, creo que hay que plantear su desaparición, a mí me parece. Yo no veo por qué tenemos que estar encumbrando un organismo de esa naturaleza. Es más, yo creo que todos los organismos autónomos, como se le llame, están rebasados en este sentido. O sea, simplemente que, o sea, yo no sé de dónde están sacando las ideas de que son necesarios. Cuando abiertamente, bueno, es en específico y otros tantos, pero es en específico, lo que tiene todo menos a lo que se dedica, que es la cuestión electoral, que se tiene que dedicar a transparentar, a que el proceso sea mucho más democrático, sea mucho más transparente, sea mucho más ético, y lo que se encargan es en rivalizarle las funciones e intentar acotar las funciones que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. En todo caso, yo creo que ahí está el judicial. O sea, yo podría tener todas las críticas con el Poder Judicial, pero al menos esa es su función. Nos podemos estar de acuerdo o no con las formas, pero sí tiene esa capacidad de poder rivalizar. Y ahora parece que el INE también se está comportando como un poder judicial, cuando no tendría por qué tener esas atribuciones, pero lamentablemente se las han puesto, y segundo, el partido Morena no ha intentado rivalizarle. O sea, cuando el diputado señaló que el juicio político a Lorenzo Córdoba, Morena no quiso hacerlo. Entonces, yo creo que, y cerraría con eso, ¿no? O sea, yo creo que ahí el punto central también tiene que ser que hay que señalar a Morena. O sea, esto es un pecado que ellos están ocasionando. O sea, cuando tuvieron la oportunidad y cuando se les presentó la oportunidad de poder avanzar sobre una estrategia para poder hacerle juicio político a Lorenzo Córdoba, les dio miedo. Y creo que ahí está el argumento esencial, ¿no? ¿Por qué les da miedo? Yo, hace, ayer, yo estaba platicando con un amigo, con Héctor, y me estaba contando que él fue a una de las mesas de Morena, que estaban haciendo la convención y que el nuevo proyecto de nación y todo esto, ¿no? Y que él les preguntó, ¿no? O sea, ¿qué opinaban sobre la radicalidad? Y, pues, él traía una playera con Oroña, ¿no? Y dice, pues, el único que plantea la radicalidad es uno, dice él, ¿no? Que no mencionó el nombre, pero traía la playera. Y dice que le contestó a una de las personas que es que no siempre ser radical es lo mejor. Uno de los ponentes, uno de los ponentes de Morena, le contestó, no siempre ser radical es lo mejor. Y a veces podemos torcerlo. Bueno, pues ahí está el pecado, ¿no? Es decir, cuando tienes que tomar decisiones tajantes y tener que meter el empuje, no lo haces. Y no lo haces porque crees que ser radical no es bueno, según cálculos políticos, que yo no sé de dónde sale. O sea, es decir, yo no entiendo y sigo sin entender cuál es el argumento de cuál es el tiempo para ser radical. Cuando en este momento histórico, y ahora que estamos viendo al INE, ser radical es una cuestión de vida o muerte. Porque así como le dieron vida a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, y al no tocar la institución, y al no presionar para poder romper, o también el otro problema, ¿no? Los consejeros que se hicieron, no en esta, sino en la previa, en donde John Ackerman dijo, esos perfiles son de derecha. ¿Y qué es lo que dijo Mario Delgado? No, pues es casi la democracia y que hay que portarnos bien y no somos lo mismo, ¿no? Por eso no somos lo mismo. Necesitamos perfiles de izquierda que estén dentro de la cuadra transformación. Pero creo que es un llamado de atención en ese doble sentido, que a la derecha no le puedes dejar espacio. Y que esta idea de que lo radical no siempre es este... O sea, como que para ser radical necesitamos estar en un tiempo, pero ese tiempo y espacio nunca llega, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, para nuestro país nos han dicho que el tiempo de Mujica no era. Taibo II lo mencionó en una de sus presentaciones del libro, ¿no? O sea, es que no son los tiempos. O sea, es decir, si no son los tiempos allá y no son los tiempos acá, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo para ser radical? ¿Y cuál es el tiempo para enfrentarnos directamente con esas instituciones? Y no darles ningún espacio. Porque otra vez, ¿no? Si a ellos les damos espacios, o sea, ¿qué son los resultados? O sea, ahora resulta que los seis cabrones tienen que estar en un lugar cerrado, no sé, ahí en una oficina de Morena, con diez, treinta personas que acrediten ser de Morena. Y entonces toda la población que tenga el interés de poder escucharlos, ¿esos qué? Entonces, es ridículo por donde quieras que se vea, pero eso ridículo no lo hacen únicamente porque tengan el poder de Estados Unidos, ¿no? Sino porque al interior la cuarta transformación y en especial Morena han tomado decisiones que no han sido las correctas. Y creo que hay que señalarlo correctamente. Decir que se equivocaron en las elecciones, en las primeras elecciones de los consejeros, y se equivocaron al no ir por el juicio político a Lorenzo Córdoba. Porque eso hubiera sido un parteaguas para poder meter las manos, para poder democratizar el instituto y no tener estos problemas. Pero bueno, la que tú dices, ¿no? La famosa, y me vale tres pepinos, yo no voy por ningún cargo político, ¿no? La esposa de Santiago Nieto. ¿Cuándo entró la esposa de Santiago Nieto? ¿Bajo quién y bajo las narices de quién entró? Entonces, que no se diga, que no se les dijo, ¿eh? John Ackerman les dijo, esos perfiles son de cuidado. Mario Delgado dijo que no, que no había ningún problema. Y vean el madrazote que se están poniendo solamente por no tomar las decisiones que se deben tomar. Y yo cerraría con eso, ¿no? O sea, esto creo que es un nuevo llamado a que la radicalidad no es cuestión de tiempo y espacio. Es una cuestión de hoy y de la hora. O sea, no puede ser de otra manera. O sea, y creo que los tiempos nos están demostrando que es tiempo de ser radicales. Más estánle encontrando ahí las curvaturas de que es tiempo de mujeres, es tiempo de Adanes, es tiempo, no sé, ¿no? Es tiempo de los prietos. Ya Marcelo dijo que los prietos apoyan a Marcelo. Bueno, no, yo creo que es tiempo de ser radical. Y no hay que tenerle miedo a la palabra. Pero bueno, yo dejaría el comentario ahí. Y me parece que a lo mejor puede dar para más este encontronazo que vamos a tener con el INE, ¿no? Porque habría que defender el proceso al final de cuentas. Ahí lo dejo. Y fíjate que aquí hay dos marxistas, ¿no? Y el que no le gusta el tema, pues cámbiale, ¿no? Yo voy a ser claro. Yo trataré de ser claro. Primero, yo lamento, y no sé quién fue, ¿no? O Héctor, que le contesten así. Los que se suponen que están discutiendo y decidiendo un proyecto de nación entre el 24 y el 30, porque entonces no entiende que es radical. O sea, normalmente, yo lo entendería de bote pronto, de personajes que no tengan preparación, lo digo con respeto, sobre todo en ciencias sociales, porque las palabras en ciencias sociales, dentro de las ideologías y los argumentos y los análisis dentro de ciencias sociales, tienen un significado muy especial. Y la palabra radicalidad en un proceso revolucionario como esto, pues es el cambio, el verdadero cambio, el cambio de fondo. Y empato con esto, Jonathan. Yo he tenido algunas discusiones, no con uno ni con dos, con varios, con respecto a mi planteamiento de lo que es el Estado. Porque hay mucha gente que piensa o que, vamos, de entrada dicen, Andrés Manuel es un gran estatista, pero no es cierto. No es cierto, no es un gran estatista porque precisamente está en contra del Estado. Y mucha gente piensa que el Estado, ¿qué es el Estado? No, pues quieren meter ahí a la población, pues déjenme decirle que hay una parte de la población que no pertenece al Estado, que somos nosotros, los disidentes. Porque seguimos siendo disidencia dentro de ese Estado, aunque tengamos el Ejecutivo y parte legislativa. Y seguimos siendo disidencia porque esto que promueve el INE, que se hace un poder dentro del poder que incluso va por encima de las garantías individuales que presenta la Constitución. Es una opresión a la población. No a Fernández Noronha, ni a Claudia Sheinbaum, ni a Ana Augusto, ni a Monreal, ni a Marcelo, ni al Güero. Ni al Güero Velázquez. No, no, no es contra nosotros. Porque nos están limitando en la posibilidad de escuchar y de participar en el proyecto de nación. Exactamente igual que es el proceso de constreñimiento del Estado contra su población. Y sobre todo contra los disidentes. ¿Por qué hay gente que se hace bolas? Y yo lo digo, bueno, yo soy marxista-leninista y yo no me hago bolas en eso. Y puedo no estar equivocado, pero voy a defender mi punto. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado burgués. Y el Estado burgués va a tratar de defender sus instituciones burgués. Y entonces, en estos momentos, ¿qué actores que conforman el Estado podemos ver? Pues el Ejecutivo. El Ejecutivo, principalmente. ¿Y qué está pasando con el Ejecutivo? Que no manda en todo el Estado. Ojo, eh. Son consideraciones de lectura. Son consideraciones del debate, de profundización del tema. No manda en todo el Estado. El Estado es el poder legislativo que está cooptado. Mita y mita, vamos a decirlo. Está cooptado. Y hace su proceso democrático. Pero, pero, ojo, eh. Esto que está pasando con Santiago Crid, con la, con la senadora Galvez, con todos esos actores políticos que ni siquiera, este, renuncian. Y están utilizando su puesto y sus dineros, porque les están pagando un sueldo para hacer el proceditismo y pegarle y decirle canalla al presidente y todo lo que dijo el cobarde de Cril con sus ojitos todos llorosos. Pues déjenme decirle que ese es un ataque de un Estado burgués en contra de la única institución que tenemos revolucionaria, que es la que dirige el presidente López Obrador y que se llama gobierno, ejecutivo. Pero el Estado son estos pedacitos de poderes que se vuelven muy poderosos y que se vuelven herramientas contrarrevolucionarias que ponen no solamente en riesgo la transformación, sino en riesgo de la nación entera. Porque son, son, son opresores al pueblo. Por ahí hay un, 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 este, un compañero que, este, que leguleyamente trata de construir en esa teoría del Estado burgués, porque es la que nos enseñaron. Y, 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 y obvia que se debe de hacer una reflexión, un análisis en este sentido y que además son reflexiones que tienen cientos de años, por lo menos un par de cientos de años. Con respecto a qué vamos a hacer con el Estado, por, el anarquista dice, no hay manera de, de, de componerlo. Y entonces el anarquista propone la desaparición absoluta del Estado, en cuanto llega al poder. Se toma el poder y desaparece el Estado. Esa es la condición del anarquismo. ¿Cuál es la condición del marxismo? Primero, eh, antes del, la condición del marxismo es superar el Estado, es decir, acceder al poder a través del proletariado y que el proletariado construya las instituciones de gobierno y se vaya generando un poder horizontal. En el momento que se logren esos procesos que vayan en, 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 en la superación del, el sistema económico capitalista, la teoría de Marx dice, el Estado será innecesario, se superará y tendrá que desaparecer. Pero Lenin va más profundo, Lenin va más profundo y dice, uno de los peligros de la revolución es precisamente el Estado, que se le respeta al Estado y que además se juega en el terreno del Estado. Y una de las grandes críticas al, al, al proceso bolchevique, eh, eh, y que por cierto la hizo en, 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 en su destierro, este, Lenin dice, es que el proceso revolucionario, es que la revolución, si juega en el, en el, en el campo del Estado se vuelve un nuevo Estado y sigue reprimiendo al pueblo revolucionario. Porque el Estado ofrece eso. O sea, el Estado se forma para eso. Primero, y perdón que me alarguen, ¿no? Yo sé que Jonathan puede ir ahí. Primero, ¿qué hace el Estado? Simular. Conviene la simulación. Es decir, vive en concordia. La, la, la sociedad vive en concordia, dice el Estado. Y, 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 y para vivir el concordia absoluta, pues debe de haber castigos punitivos, las leyes. Y el siguiente paso. Y además los antisociales, que ahí entran los radicales, ahí entran los revolucionarios, ahí avientan los, los, este, los argüenderos, los, 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 los instigadores. Serán reprimidos por dos grandes, este, este, digamos, aparatos estatales de represión y de violencia, que es el ejército y la policía. Se supone que la policía debe cuidar el buen devenir de la vida en, en sociedad, para que sean castigados aquellos que pasen o traspasen o, o vayan en contra de esas reglas sociales que se llaman leyes. Y serán detenidos y serán detenidos y pondrán orden. Y el ejército se supone que debe de cuidar, salvaguardar el territorio en el que se genere este Estado-Nación. Pero resulta que en el, no sé, no sé, no sé, Jonathan, no quiero poner un, un, un porcentaje. Pero, por ejemplo, en América Latina, en África, el ejército ha ido en contra de la ciudadanía para imponer un, un, un gobierno e imponer las, las reglas que el gobierno. Y normalmente el Estado rompe las, no solamente las reglas de convivencia, sino que impone castigos como el toque de queda, desaparición de poderes, destruye un congreso, o asesina presidentes en nombre de, de los intereses norteamericanos, como pasó en Chile y en Argentina y en algunos otros lados. Para que entramos, no terminaríamos. E impone las condiciones nuevas para la sociedad toda. Ese es el Estado. Es el Estado que ahorita, en estos momentos, está operando de otra manera, en contra de nuestros derechos, de los disidentes, de los arhuanderos, de los que los cobardes de Morena, aquellos, aquellos, no se pongan todos, eh, ojo, los cobardes de Morena le tienen miedo a la radicalidad. Esos cobardes de Morena. Le tienen miedo a enfrentarse al Estado. Pero cuando el Estado ya les puso una chinga, salen y discuten, ¿no? Salen y levantan la mano y dicen, no se puede eso. Cuando el presidente todos los días les pone una madriza antes de que se la pongan a él. Esas son las condiciones del Estado. El INE es parte del Estado burgués. El sistema judicial, el poder judicial de la federación. Y miren, quieren voltear a ver en dónde está la opresión al pueblo. ¿Cuáles son las herramientas de la derecha en estas organizaciones? Vean los cheques. Vean los sueldos. Yo nada más les pongo así el ejemplo, ¿no? El Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación. Chequen sus sueldos. Chequen los sueldos de esos señores. Carlita Humphrey. Y sus secuaces. Chequen, chequen esos, chequen esos sueldos. Porque cuando llegó la nueva, la nueva, este, presidente dijo, vamos a acatar lo de los, lo de los sueldos. Yo no he visto que salgan y digan que lo están acatando, ¿eh? Es una posición política y y juró con el mal, con el, con la mano izquierda. Pero siguen cobrando con la derecha. Perdón, si me equivoco. Lo aceptaré. Volten a ver cuánto cobra. Ahí está Loretito, ¿no? ¿Cuánto cobran esos, 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 este, esos farsantes? A donde hay dinero, hay opresión al pueblo. De esa manera, ostentosamente. Y perdón, son condiciones de un Estado que oprimen, que nos oprime a nosotros. Y ahí está la, 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 la prueba, ¿no? Estas medidas cautelares son contra la población, no es contra Morena, ni contra los seis aspirantes. Es contra la población. Nos están negando la posibilidad de participación política. Señores que están tomando la responsabilidad perenne, porque es muy probable que ninguno, o al menos yo no creo que Marcelo, ni Claudia les vaya a hacer caso en ese documento que también es una simulación. Lo debo decir así. Porque además, yo no veo, dentro de un proceso revolucionario, que se junten notables, ¿sí? A decirle a aquel que eligen las mayorías, cómo debe de gobernar. Yo no veo eso, ¿eh? O sea, sería inédito. Y yo, con todo respeto, yo veo ahí por lo menos diez perfiles que no les tengo ni respeto ni confianza. Lo digo claramente. Como para que tomen una decisión como esa, ¿no? Una responsabilidad como esa. Esto es simulación, señores. No les van a hacer caso. Ustedes creen que Marcelo ya presentó un programa de gobierno. No, que iría en contra, se los aseguro, en contra totalmente del programa del gobierno. De esa parte que ustedes dicen que van a escribir algunos intelectuales muy respetables y otros oportunistas bastante chafas. Lo debo decir, ¿no? Y entonces, en este proceso, pues nos imponen, querrán imponer, pero van a quedar como pelmazos. Yo quiero ver que si gana Marcelo, si la Coordinación Nacional vaya a echar atrás su planteamiento del ángel porque cuatro o cinco especialistas de la materia le digan que no, que es por acá. Pues no es cierto. Es mentira. El poder político se ejerce. No se obedece. Y yo lo digo así. No tiene nada de esto de mandar obedeciendo y estas cosas ducelianas, así medio idealistas, más que ideológicas. Ojo, hay una gran diferencia entre ser un idealista y un ideólogo. Y cuando viene uno de la literatura y de la cultura marxista y se empieza a decir eso, una de dos, ¿no? O escupe para arriba o se volvió un cobarde y es un falsete. Lo digo abiertamente. ¿Y por qué? Porque podemos cambiar de parecer, por supuesto. Pero si cambiamos de parecer, seamos congruentes. No seamos simuladores. Este es el Estado. O sea, si corremos un gran riesgo. Y lo peor de todo es que quieren tanto al presidente que no se dan cuenta que al primero que ponen en riesgo es a él. Después de hacerle este gran servicio a la patria de toda una vida. No de seis años. Porque como se les olvida la historicidad de la izquierda mexicana, también crean, creen que Andrés Manuel solamente vivió estos últimos seis años, ¿no? Que no se lo madrearon, que no estuvo a punto de morir, que no estuvo a punto de ir a la cárcel, que todo eso se les olvida, ¿no? Y ahora se juntan veinte o treinta plebeyos queriéndole enseñar a hacer chiles a Clemente Yax. Estoy hablando de las condiciones que Estados Unidos, la oligarquía y la derecha tienen cinco o seis instituciones a su disposición con todo el aparato, todo el dinero y además pasarlo por encima de la Constitución. Dijo el Che Guevara, dijo el Che Guevara, cuando le dijeron ahí en la ONU. Nos dicen que está fusilando y ya sé que van a llorar. ¡Ah! ¡Este quiere fusilar a Claudio X. González! No, no, no. Estoy poniendo el ejemplo del Che Guevara en una condición mucho más violenta y mucho más radical que esta. ¿Eh? Bueno, Che Guevara dijo, sí, 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 señor, estamos fusilando. No sé si recuerden que estamos en una revolución y no sé si recuerden que hubo más de trescientos mil cubanos desaparecidos durante el proceso de la dictadura, la cual nos estamos revelando. Por supuesto que estamos fusilando, porque estamos en una revolución. Si nosotros llegamos, eso ya lo digo yo, a tejer chambrita, a tejer chambritas con la derecha, cuando me dé la vuelta, con las agujas del tejido, me va a dar en la nuca y me va a matar. Y no lo han entendido. Nosotros no queremos matar a nadie, nosotros no somos violentos, pero no podemos dejar que nos violenten. Y si ya nosotros tenemos la sartén por el mango en tratar de evitar estos procedimientos, porque, miren, no solamente Noronha, o sea, lo digo de veras, las sobremesas noronhistas en los especies donde vamos Jonathan y yo, mucho tiempo, permanentemente, pues estamos diciendo, va a pasar esto. Yo recuerdo cuando el presidente dio de baja a Santiago Nieto, no hombre, tuve una discusión fuertísima con cuatro o cinco compañeros que decían, no, Santiago Nieto para presidente, el presidente se equivoca. De verdad, y Santiago Nieto está trabajando en un gobierno de la Corte de Transformación, ¿no? Ojo, pero lo del gatopardismo que ya dijo Jonathan, que si él quiere seguirlo desarrollando, no tengo ningún problema, queda clarísimo que es el gatopardismo. Bueno, pues eso es lo que está. Y en estos perfiles que están así con bombo y platillo, la democracia participativa, hablen, pregúntenos a nosotros, los iniciados, qué país quieren para los próximos. Arreglen lo del INE, cabrones. Se les dijo, se les dijo qué iba a pasar cuando pasó lo de Guerrero y Michoacán, se les dijo, en un espejo les dije, van a tirar esas candidatas. No creo que se atrevan. O sea, ¿contra quién creen que están peleando? Contra intereses multimillonarios. Que quede claro, y con esto cierro, para ver si yo no quiero seguir desarrollando esto. Nosotros vemos por la patria, y la patria es el pueblo empobrecido. Que quede claro. Esa es la patria. Ese es el principio de esta revolución. El pueblo empobrecido. Que somos 50% más uno. ¿Sí? Porque, Jonathan, usted que nos está viendo, yo, podemos tener una tranquilidad económica, pero estamos siendo empobrecidos. Ojo. Y tenemos que sacar la cara por aquella parte de la ciudad, que es mucho más numerosa que nosotros los acomodados, o los acomodados, vamos a decir, mucho más, mucho más, cabrón. Y en ellos se va la vida. Eso primero que quede claro. Ah, bueno, pues ellos están viendo puro interés económico. Nada más que interés económico. Ellos no ven el petróleo para darle mejores condiciones de vida a la población. Ellos ven el petróleo para enriquecer sus arcas. Ellos son capaces de atentar contra el que sea y matar al que sea. Millones de personas en Chile. Bueno, millones de personas en toda Latinoamérica. Lo que están haciendo con Pedro Castillo. Dispararle al pueblo, al pueblo, al pueblo chingado. Al Perú profundo. Le están disparando. Les duele madre. ¿A cambio de qué? Puro dinero. No tienen otro objetivo más que el dinero. Ni uno solo. Y nosotros jugando a las escondidas con estos patanes. Cuando tenemos la posibilidad porque el pueblo les dio el poder de poder generar perdón por el pleonasmo. De generar más bien. Pues la firmeza y la franqueza de decir estos cabrones nos están chingando y nos pueden descarrilar. Pues un juicio político. ¿Qué no escucharon a Lorenzo Córdoba cómo se expresaba de los indígenas? ¿Qué no se dan cuenta cómo despreciaba al presidente de la república y a sus instituciones? Y no, ¿cómo crees que no somos iguales? Pues creo que no somos iguales. ¿A qué miedo le tienen? ¿A qué miedo le tienen? Imagínense a Hugo Chávez con el carácter de estos pusilánimes que están dirigiendo destinos dentro de Morena. Que no lo son todos, ¿eh? Deberían de tener la mitad del coco, de la valentía y del carácter de las bases. Esas que trabajan sin nada, sin nada a cambio en la calle tratando de defender esta transformación. Ahí está, ahí está, ahí está el compromiso. Y ustedes están traicionando ese compromiso. jugando, jugando a la política sin firmeza y se les olvida que es una revolución. Héctor dijo, nos invitó, yo dije, no, voy a salir madreado ahí, voy a salir enojado. Porque yo, mi pregunta a ellos hubiera sido, y voy a ver si acudo a alguno de ellos porque sigue el proceso de simulación. es para ustedes revolución, cabrón. Y no más de uno va a decir, no, compañero, aquí no hay cananas ni 30-30. Yo no estoy hablando de eso, cabrón. ¿Pero qué se necesita para hacer la revolución? Firmeza y conflicción y amor al pueblo. El presidente lo hace todos los días sin nada. No le aprendemos nada. O sea, nada más lo barbeamos, nada más le lamemos las suelas y no le aprendemos nada. O sea, de verdad, a mí me molesta mucho esto del INE porque se les dijo, carajo, se les dijo lo que iba a pasar. Yo quiero ver que no lo deseo y espero que no se atreve el INE ni el tribunal porque el INE después se lava las manos y dice, no, el tribunal dijo, yo, y el tribunal es inatacable y a mí me estuvieron diciendo que era un loco y que no es cierto y que se podía conseguir este, e hice inatacable, punto. Tú, ciudadano, te pueden quitar tus derechos y así vayas a la Suprema Corte, la Suprema Corte te dice, es inatacable, cabrón, esa bola de pandilla, esa pandilla de canallas te puede quitar tus derechos políticos y así vayas de rodillas a la OEA, a los tribunales internacional, es inatacable, al menos en México es inatacable y perderás tu tiempo. Y no es cierto, ¿no? Estamos locos. Se les dijo, compañeros, se les dijo, nada más les tumben a su candidata para que estén llorando, ¿eh? Porque van sobre la más fuerte, se les dijo, van sobre la más fuerte. Yo se los digo, ¿eh? Vamos a quitarnos las caretes. Si la derecha le conviene, no le va a ganar a este movimiento, le conviene a alguno de los candidatos, que no sea Claudia, ni Noroña, por supuesto, para dirigir los destinos de la Corte de la Formación y de este proceso de gobierno, con el INE lo pueden lograr, ¿eh? Pueden lograr acomodar no lo que dice el pueblo, ni este proceso, ni la encuesta, ni las cartulinas en la casa. Estos canallas pueden dirigir ese proceso hacia donde más les conviene. Y nosotros chupándonos el dedo porque no, no, es radical, Dios nos libre, ¿no? Ya me callo, Jonathan, si no me van a bajar el video, ¿no? Adelante, hermano. Sí, no, no está bien, o sea, creo que el, el primer elemento que hay que tratar de ubicar es el problema de la, del, del proceso en el cual estamos y, y es claro que, y lo dijo también ayer el diputado ahí en el, con los, con los convencionistas. La derecha no, no gana en el, en el dos mil veinticuatro bajo ningún argumento, ¿no? En este momento no tiene la capacidad de poder ganarle a ninguno de los, de las cuatro, de los cuatro, este, perfiles más importantes, yo diría que los tres, este, es Claudia, Marcelo y Noronha, no, no hay manera de que le puedan ganar. Y entonces lo que van a buscar es el golpe de Estado, un golpe blando principalmente, ¿no? O sea, van a intentar, darles a decirles fraude y desde ahí van a empezar a golpear. Entonces, pues no es una, este, una cuestión de que yo esté especulando, ya lo iniciaron, o sea, este es el proceso, o ya lo han ido iniciando, y hoy es otra fase más de lo que están preparando, ¿qué es eso? utilizar al INE, o sea, utilizar al tribunal para poder meter un, este, un amparo, meter una, ahí un, este, una, una denuncia y que tumbe el proceso y esas dos instituciones. Entonces, ellos lo tienen muy claro y la van a jugar así, ¿no? O sea, lamentablemente, ni con el cambio de los consejeros, ni con la salida de Lorenzo Córdoba, ni con la salida de Ciro Murayama, este, parece que esto, esto se va a recomponer, porque parece que no es de, o sea, como que parece que tampoco es de personas, ¿no? O, o habría que ver los perfiles que están allí, sino que la institución en sí misma está ya muy podrida. Eso en un, en un primer momento. El, el segundo es, es, es el problema, ¿no? Es decir, el INE tiene facultades que por, por principio, por principio no debería de tener, es decir, no tendría por qué poner en este, en jaque a la democracia mexicana. O sea, su función no es, es, o no tendría por qué ser, judicializar la democracia. Y eso es lo que está haciendo. Y eso es lo peligroso, ¿no? O sea, lo peligroso es que se está judicializando la democracia y las funciones del INE tendrían que ser de, de otro índole, ¿no? O de, o de, o de otra índole, que sería como, este, transparentar, agilizar, pero no, este, ya se metió en un, en un tema en donde ya él, en donde ya este instituto puede marcar ritmos, puede, este, sancionar, puede, este, desviar, o puede, este, maniobrar para que las elecciones se puedan generar a su contentillo. Y entonces, quienes están detrás del INE, la derecha, lo utiliza como punta de lanza para golpetear al gobierno y también golpetear al proyecto de la Cuarta Transformación. Eso también es muy preocupante, ¿no? O sea, es muy preocupante que esta institución siga teniendo, este, este tipo de, de, de recursos institucionales que no tendría por qué tener. O sea, a mí me parece que ahí también hay un tema muy importante. Y el problema es que los han, este, hasta fortalecido, pero los han ido, este, manteniendo dentro de, del proyecto de la Cuarta Transformación. No voy a decir que Andrés Manuel, porque, pues Andrés Manuel tampoco puede estar, este, mirando todo, ¿no? O sea, pero dentro del poder legislativo, o sea, el poder legislativo ya pudo haber hecho algo para meter las manos ahí. O sea, o sea, no puede ser posible que, que el poder donde emana, el, el poder, en donde, en donde emana el poder del pueblo, que son las dos cámaras, ¿no? La de senadores y la de, este, y la de diputados. O sea, no tenga los recursos para, para poner en orden ese instituto. Y otros, o sea, ese ya es uno, pero hay otros por ahí que también andan igualitos y no tienen la capacidad o, o no quieren meter la mano. Yo recuerdo cuando fue el, el proceso donde entró esta Carla, en donde el mismo John Ackerman mencionó que eran perfiles problemáticos. Y, y yo recuerdo que hubo una, una declaración de Tatiana Cloutier que, que, que manifestó abiertamente, es que no somos iguales. O sea, ¿a qué nos referimos con que no somos iguales? Pues, si estás metiendo los mismos perfiles, o sea, yo, yo no sé, ahí es donde la querían encontrar y ahí va Mario Delgado, ¿no? Es que no somos iguales. es lo que pasó en la, en la elección de la Cámara, este, de, este, en la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados. Cuando a Noronha lo quisieron, bueno, lo bajaron y lo apuñalaron por algo muy parecido, ¿no? Es que no somos iguales. Ah, bueno, entonces, no somos iguales, pero vamos a meter, este, a Sauri, por ejemplo, en la presidencia. O sea, ahí es donde tú no entiendes, ¿no? O sea, no entiendes. Y luego dicen, no, pues es que este, es que Noronha hizo un pacto con Toledo. Bueno, y ustedes todos los pactos que han hecho, este, o sea, es irrisorio por donde quiera que se le vea cómo, cómo este, este movimiento, especialmente en Morena, hay muchas contradicciones que no se logran resolver, este, y que, y que en esas contradicciones le dan espacios cada vez a la derecha. O sea, espacios que no tiene que por qué tener, no se los dan. Ahora, a mí me preocupa lo del juicio a Lorenzo Córdoba, lo del juicio político a Lorenzo Córdoba, porque a lo mejor si ellos tienen una posición de que es que porque es muy radical, a lo mejor lo podemos debatir, pero si la idea es porque la, porque lo coloca el diputado y no, y no le querían dar, o no le quieren dar reflectores al diputado, pues, no sorpresa, ¿no? Con esto, el diputado vuelve a relanzarse, porque otra vez se pone en el centro juicio político a los consejeros del INE. Y entonces, a mí me parece mezquino también, y hay que decirlo, me parece mezquino que si esa propuesta ya estaba allí, lo que tendríamos que preguntarle a Mario Delgado, que él estaba también en ese proceso, es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué en ese momento no se llevó a cabo y por qué en este momento se sigue sin llevar a cabo esa propuesta? Que me parece que tendría que ser algo necesario, seguirles tratándoles como si fueran intocables, ¿no? Porque no sé qué pueda pasar, bueno, pues es que si no los tocas va a seguir pasando. Y entonces, yo quiero retomar con este ángulo la parte que tú estabas comentando, ¿no? O sea, pues es que yo sigo pensando y sigo reflexionando cuando a mí me dice alguien como Taibo II, al cual yo estimo mucho en términos académicos, porque la verdad se le aprende mucho cuando uno lo ve y cuando uno lo escucha, yo creo que es de lo mejor que hay, pero cuando una persona como él, con esa determinación y ese respeto que yo le tengo, te dice es que no son los tiempos y cuando llegan otros compañeros y dicen es que no son los tiempos para la radicalidad, y la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, ¿cuándo son los tiempos para ser radical? O sea, frente a esta avanzada de estos sectores, ¿cuándo son los tiempos? O sea, ¿cuándo el pueblo va a tener su oportunidad, ¿no?, de desplegar toda su potencia política para poder definir su ruta? Porque como tú ya lo dijiste y ya lo habíamos mencionado, ese circo que le están llamando la redacción del nuevo proyecto de Nación, que es un circo y es una simulación porque de base, de principios, no se está operando democráticamente, ya se mencionó cómo se tiene que operar democráticamente, no lo voy a volver a repetir, entonces, de principio es una simulación y con esto que se nos está comentando por parte de Héctor y de otros compañeros, es eso, o sea, tú vas, escuchas a los eruditos, preguntas lo que tengas que preguntar y ellos te dicen no, 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 es que la radicalidad, no, no sé, o sea, y entonces cuando tú te pones a mirar al pueblo de México que está totalmente atravesado por la barbarie capitalista, tú le dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que me digan ellos que no son los tiempos o que mucha radicalidad nos puede sacar o nos puede comprometer cuando nunca hemos hecho eso? Es decir, si vemos nuestra historia como país, es la falta de radicalidad la que nos ha hecho que nuestros proyectos se vuelquen. El ejemplo clásico, a mi parecer, pues es el que, es el que tomó Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, por posicionarse y decir, ¿sabes qué? Pues es que no son los tiempos porque está en Estados Unidos y está aquí muy cabrón, pues ahí les va a Manuel Avila Camacho y el resultado se descarrila todo. ¿No? Vamos, por ejemplo, en el noventa en el ochenta y ocho cuando en la plaza a Lázaro Cárdenas el pueblo le dijo pues vamos a tomar la radicalidad y el otro dice no, pues no, porque no son los tiempos, ¿no? Nos van a matar, valió madres, ¿no? Porque los mataron, al final de cuentas los matan, ¿no? O sea, no me digan que el salinato fue solamente imposición de políticas públicas, hubo asesinatos y hubo desapariciones terribles en ese periodo. Bueno, en la Revolución Mexicana, o sea, ¿a poco en la Revolución Mexicana el problema de la Revolución Mexicana y su descarrilamiento, por ejemplo, que también hay que verlo así, ¿se debió a la radicalidad? No, pues fue a pesar de la radicalidad, es decir, se sepultó a Zapata y a Villa y entonces se instauró una pequeña cúpula que además esa cúpula pues va para, o sea, habría que leer todo eso que cae en el PRI y que no se puso, y que no se pudo desembarazar Lázaro Cárdenas, pero bueno, si uno va revisando la historia de nuestro país, al menos la historia de nuestro país, la radicalidad no fue lo que ha descarrilado los proyectos de nación, ha sido la falta de radicalidad y el aburguesamiento o el recorrimiento hacia la derecha y en este momento cuando tenemos un perfil como el del diputado dicen, bueno, es que sí es cierto, hermana del pueblo, habla como el pueblo, está dentro de la lógica del pueblo, es el mejor perfil para la transformación, pero dicen algunos, pero no es el tiempo, o dicen otros, es que tanta radicalidad nos puede descarrilar, o sea, y el problema que nos están dando cuenta es que si zigzagueamos nos van a descarrilar y eso es lo que está pasando ahorita, ¿por qué el INE tiene tanto poder? Porque no, porque el proyecto y porque Morena, en este especial Morena que es el partido hegemónico, no ha querido actuar conforme a los principios de izquierda y no ha querido entregar o instalar la radicalidad y ahora es importante cerrar con esto que radicalidad y revolución no significa sacar una pinche AK-47 y empezar a matar consejeros, eso no significa ser radical, eso no significa ser revolucionario, ser radical es ir a la raíz de las cosas y el problema del INE es que tenemos que solucionar el problema desde la raíz, o sea, no es un problema de que no, pues no vamos a meter las manos, pues cómo no vamos a meter las manos si el instituto es un conflicto, o sea, nos estamos dando un conflicto, lo tenemos que encarar como tal, entonces, si no somos radicales y no somos revolucionarios en el enfrentamiento contra el INE en este caso, va a seguir haciendo lo que se le pegue la regalada gana y después, como tú dices, que no se anden quejando que le tumben la cañatura a Claudia Sheinba porque todo parece que están esperando que sea ella y le van a pegar hasta por debajo de la lengua y después van a estar llorando, no, es que el INE y es que ya juicio político, y que metan a Marcelo perdón, perdón, es el único que les conviene y que metan a Marcelo, olvídate de Noroña, ya le buscarán que también tiene cola que le pisen en ese sentido de la radicalidad, de hablar fuerte, violizar política, algo le encontrarán, ¿no? No, sí, claro, ¿no? O sea, y que metan a Marcelo, ¿no? Pero entonces lo que está en el fondo es eso, ¿no? Lo que está en el fondo es que hay que ser radicales y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues lo que necesitamos y yo recuerdo y quiero traer la reflexión que tuvo y con eso cerrar, la reflexión que tuvo Manuel Bartlett con la reforma energética cuando estuvo en el Parlamento abierto. Uno de derecha le pregunta, ¿sabes qué? Es que no tenemos organismos que regulen o que sean autónomos para que puedan hacer contrapesos contra la CFE y Manuel Bartlett le menciona, pues es que no los necesitas, ¿no? Es que no necesitas cabrón, ¿no? O sea, porque tú eres el contrapeso, o sea, tú, o sea, la voluntad del pueblo de la Cámara de Diputados y de Senadores es el contrapeso necesario, o sea, ustedes tienen que crear los mecanismos para hacer los contrapesos. Pasa lo mismo aquí, cuando dicen, bueno, es que en la democracia no va a haber contrapesos porque se va al INE, pues no, porque el contrapeso es la voluntad del pueblo emanada en la asamblea o en este caso en las dos Cámaras, pero ahí entonces está el problema porque Morena otra vez no quiere atacar el problema de fondo y el problema de fondo es que no necesitas un instituto que judicialice la democracia, lo que necesitas es un respaldo popular, organización política desde abajo y eso es lo que no hace Morena y tampoco hace la base, porque finche base también anda y ayer lo regañaron, ayer también lo regañaron de que pues todo lo quieren ellos, lo quieren todo peten en la boca, ¿no? O sea, es decir, se necesita una organización política porque, y se acerra con esto porque la única manera en que el poder legislativo se pueda meter como un contrapeso del judicial y del ejecutivo es que abajo del judicial hayan asambleas, esté soportada, todos los diputados estén soportados por asambleas populares y eso es lo que no quieren hacer, vean lo que está, bueno, solamente hay que ver lo que están haciendo con el proyecto de nación, o sea, eso es asamblea, o sea, asamblea es de que un cabrón que a veces ni siquiera sabe lo que, bueno, porque otra vez ahí voy a aparecer, pero en esa misma, en esa misma charla a mí me contó este compañero que le hace la pregunta estaba este Díaz Polanco, ¿no? Este, creo que el que es el que iba a ser Héctor Díaz Polanco, ¿no? Y había otro, ¿no? Y entonces, él pregunta, Héctor pregunta esto y el que estaba al lado de Héctor Díaz Polanco empieza a decir, no, bueno, yo no sé, pero Díaz Polanco lo va a decir mejor, pero yo lo va a decir mejor, o sea, es decir, no sabía ni madres el que estaba al lado de Díaz Polanco, ¿no? O sea, eso es lo ridículo, ¿no? O sea, lo ridículo es que es una simulación y esta simulación ni siquiera la están haciendo bien, porque llega alguien que la tiene clara, les hace la pregunta y los desbalancea a todos y entonces el más cabrón o el más resuelto, ¿qué es lo que dice? Pues sabes que es que radicalidad no tanto, ¿no? Porque está muy cabrón. Entonces, ¿para qué hacemos los conversatorios? Si al terminar, si al finalizar, lo que diga el pueblo va a terminar siendo denostado o va a terminar siendo invisibilizado. O sea, me parece que en ese sentido lo que habría que entender es la construcción de las asambleas populares, pero asambleas que tengan, o sea, que el pueblo tenga la capacidad de decidir y de votar, porque si no van a ser asambleas de que se van a informar, ¿no? Si saben qué, necesitamos un plan de nación tal y tal y les vamos a informar cómo va a ser el problema. Eso es una simulación total y amplia. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante seguir trabajando en que en última instancia es la organización política del pueblo. Es decir, a los trabajadores y debemos entenderlo nosotros, ¿no? Y yo permanentemente lo entiendo, ¿no? Porque, aunque no lo crean, siempre me trata muy bien el mercado laboral, ¿no? Pero lo que entiendo, lo que entiendo bajo las premisas teóricas y mi propia vida es que el pueblo, el pueblo de México si quiere, de alguna manera, ser tomado en cuenta la democracia, tiene que pelear por ella políticamente hablando y la única forma es organizándonos políticamente. Entonces, creo que es un llamado también de atención tanto a la cúpula como a la organización social que está abajo. Porque a veces el pueblo de México quiere que todo lo resuelva el presidente, quiere que todo lo resuelva los diputados, cuando realmente lo que necesitamos es que nosotros, ¿no? Con las uñas podamos organizarnos políticamente y poder decir, ¿no? Si queremos el juicio político a estos cabrones. Yo, al final de cuentas, creo que en este estira y afloje que se pueden abrir muchas variantes, tenemos que estar pensando en que recuperar la propuesta del diputado y poder meterla en la agenda en estos días, ¿no? O sea, juicio político a los consejeros del INE, ya basta, ¿no? Ya basta que los sigamos respetando de más, ¿no? Porque no somos iguales. Puta, pues no somos iguales y nos ponen una madriza. Hay que ser diferentes, yo creo, ¿no? En este momento se comprueba que hay que ser diferentes, hay que ser frontales y yo creo que hay que plantear, ¿no? O sea, vamos a poner en el centro juicio político a los consejeros del INE y pues que ya no haya medias tintas porque si los seguimos consintiendo, ¿no? De que pues es que no sé, el artículo tal y tal, vamos a valer por todos, ¿no? O sea, nos van a seguir golpeando y el punto central es eso, lo que tú dices, Luis Mauricio, que yo creo que es importantísimo, ¿no? Si no lo hacemos, van a tumbar la candidatura de Claudia Sheinbaum o del diputado, que son los dos que se están perfilando para hacer los... son los dos. O sea, si llega el diputado, llega Claudia Sheinbaum, se las van a tumbar. Entonces, pues seamos sinceros, ¿no? O sea, va a ser muy interesante que llegue Claudia Sheinbaum, le peguen y se la tumben y ahora si ya quieran este, todos este, no, pues este, juicio político para qué llegar hasta que se la tumben. Mejor desde este momento hay que mostrar el músculo y hay que pensar cómo es que se posiciona algo como eso porque creo que es la... en términos generales me parece que es la... la clave para ponerles un alto porque va a ser muy difícil cambiar todo eso pero para ponerles un alto y para poder este... mostrarles determinación porque de otra manera pues van a seguir haciendo lo que se les pegue la regalada gana y yo la verdad este... ya estoy un poco este... fastidado de que esos cabrones hagan siempre lo que quieran, ¿no? porque tumbar candidaturas ya lo han hecho ya lo han hecho entonces no... no es algo que no lo imaginemos, ¿no? ya las han tumbado ya han hecho su desmadre y lo peor de todo, ¿eh? se sienten con la... con la... con la potencia de marcar la agenda hasta el mismo presidente de la república, ¿no? un organismo pequeño rivalizándole el poder político al presidente de la república ¿en dónde se ha visto eso, ¿no? yo nada más quiero ver y que tiene 30 millones, ¿no? y si ya no le ponemos ahí el 70% de aprobación pues ya es este... ya está más cabrón que alguien que tiene el 70% de aprobación del 70% de aprobación le esté rivalizando el poder político un organismo que no es elegido este... democráticamente, ¿no? pero bueno, yo ahí la dejo. Sí, porque quiero aclarar dos cosas, ¿no? porque después todos los terciversan. Primero, sí, lo que dices del presidente López Obrador es cierto porque también una medida cautelar al presidente es prohibirle ¿no? este organismo a través del... yo me iría primero si me lo permite Jonathan sobre el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación y con eso le pongo un madrazo suficientemente fuerte como para que los otros entiendan. Yo lo quería, ¿no? para no ser tan radicales ya ves que espanta. Segundo, este, quiero aclarar una cosa, ¿no? Este, si estoy diciendo que tienen cola que le pise, incluye también a Claudia, no estoy diciendo que tienen cola que les pise, sino que se la inventan. Así como pasó con la candidatura de Guerrero y con la... de Macedonio y con la candidatura este, en... 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 les inventan cosas. Pues entiéndanlo, les inventan cosas. Yo puedo decir que tanto Claudia como... como... que es la que nos estamos refiriendo, ninguno de los dos podrían ser tumbados por alguna mala práctica personal de ellos. Eso... eso lo puedo... o sea, el golpeteo que le hacen a Claudia que es sionista y que no sé qué tanto es puras patrañas. Hay que decirlo. Podemos estar o no de acuerdo en cosas que está haciendo Claudia, pero... yo... yo... yo podría asegurar que por ahí no va. Son puras patrañas. Es... es vulgaridad, ¿no? Por eso les decimos no hagan eso porque parecen los de la derecha inventan cosas. Y el diputado igual. Al diputado rásquenle, rásquenle, véanle por... hasta los calzones y se darán cuenta que no tienen que hacer. Pero se los van a inventar por el tipo de perfil que son. Entiéndanlo, se los van a inventar. Aquí el único, fíjense, el único que ha transgredido peligrosamente las medidas cautelares se llama Marcelo Ebrard. Él es el que lo ha transgredido. Y perdone, voy a ser muy claro porque después aquí nosotros nos simulamos. No es golpeteo, señores. Es perfil político. Es una crítica. Y aquí les puedo asegurar que al único que no le levantarían ninguna revisión por lo que hizo es a Marcelo. Perdón que lo diga así. Porque es el perfil que más se les acomoda a ellos. Es así decir. Y si no, escuchen sus propuestas y ya platicamos. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él con sus propuestas. Y yo les voy a asegurar que a Claudia le van a inventar algo. A Noronha igual, ¿no? Es a lo que me refiero de que tienen cola que les pise. No me lo vayan a cambiar. Ambos perfiles, búsquenle. No van a encontrar nada. Podemos tener una crítica a los que le tienen crítica al diputado. Podemos tener una crítica a los que le tenemos crítica a Claudia porque no coinciden nuestros perfiles políticos. Pero estos cabrones del INE y el Tribunal Electoral, si es necesario, les van a encontrar algo. Violencia política, algo, algo les van a encontrar. Eso se los voy a asegurar. Los espectaculares de Claudia, ¿no? No van a decir nada de Adán Augusto, pero a Claudia sí le van a decir que esos fueron actos anticipados de la campaña. Digo, parece que nacimos ayer. Es a lo que me refiero. Quería aclararlo. Segundo, porque además son los perfiles, en mi parecer, mi parecer, y me hago responsable de lo que digo, son los perfiles más congruentes en el alejamiento de los procederes de la derecha con respecto a la corrupción. Son los más congruentes. Búsquenle por donde quieran. Yo les voy a decir una cosa. Cada vez que ustedes atacan, quienes atacan a Claudia, con el sionismo y todo eso, están atacando al presidente. Porque el perfil de mucho más confianza del presidente de la República se llama Claudia Shea. nos parezca o no nos parezca. De manera personal. Es su hija política. Es su perfil. Es su proyecto de política. Y Claudia ha estado con el presidente en las buenas y en las maduras. Y quede claro. O sea, una cosa es que podamos tener nosotros nuestra preferencia por el diputado y otra cosa es que neguemos lo que estoy diciendo y que quede claro porque lo digo de frente. Yo le tengo mucha estimación a Claudia y tengo toda la tranquilidad de ser un perfil muy preparado, honesto y sin ningún problema. Por eso tiene la confianza el presidente. Que les quede claro. Para que no para que no entremos en pequeñeces ni en pergiversaciones. Ahora, yo voy a decir algo cabrón, pero que es definitorio. Perdón, perdón si suena soberbio, pero reto a alguien que me diga lo que sea. ¿Por qué cuando el diputado Fernández Manoña plantea un congreso constituyente le ponen peros incluida a Claudia en ese aspecto? Porque ese es el perfil, la actitud revolucionaria más radical en un proceso revolucionario pacífico como este. Esa es. Torpemente le dicen radical ¿a qué? Estamos proponiendo, el diputado está proponiendo como el el bruto este de derecha escritorcillo de Quinta que decía que él proponía quemar a los de Morena en el Zócalo ahorcarlos y quemarlos. Está proponiendo eso el diputado. Está proponiendo una nueva constitución y además una constitución del pueblo que se organice políticamente el pueblo y que vaya desarrollando no esta simulación que están haciendo en Morena sino realmente una asamblea constituyente eso. Asamblea que vaya en lo horizontal y no en lo vertical. Ayer lo planteó y con eso toco este tema y cierro para que Jonathan cierre con Roche de Oro. Ayer lo planteó ayer dijo estoy aquí no estuviera aquí si yo pensara que ustedes son unos simuladores le dijo en la confesión y ahí está el video lo acabo de subir. Yo respeto ¿por qué? porque ustedes tienen un aspecto crítico pero fíjense ya no profundizó en eso pero les dijo ¿y cuántos y cuántos y de ustedes cuántos consejeros tienen Morena? ¿Por qué se los preguntó? Porque es ahí donde está el problema deberían de tener 20 consejeros para tener voz y voto crítico dentro del movimiento no que los vean como una disidencia como una arhuendería yo tengo mis consideraciones con respecto al propio al propio a los convencionistas pero igual que el diputado les reconozco la crítica y el sentido y la valentía de mantenerse ahí y lo que le reconozco a Kerman es que ayer dijo y no nos vamos a mover nosotros no nos vamos a ningún lado porque somos fundadores somos miembros y queremos ver si nos expulsan no dijo eso pero pues por supuesto que está implícito eso se lo reconozco ah bueno pues de eso vamos no es quien tiene la razón o quien no la tiene se hace discusión se hace debate para ir construyendo a partir de una asamblea una organización horizontal y entonces cuando cuando el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que todos los que están metidos que 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 creo que hay perfiles bastante rescatables pero eso no les quita que están participando en una simulación como bien dice Jonathan pero yo les voy a decir una cosa el presidente López Obrador no lo ha dicho una ni dos no sé cuántas veces en la mañanera cuando se han cuando nos ha convocado al Zócalo capital lo ha dicho todo el tiempo alguna vez ocarronamente dijo yo soy fresa igual les toca uno más radical el presidente ha dicho por supuesto que se necesita esto es una revolución se necesita la radicalidad el presidente ha dicho hay que aclararse del lado izquierdo hay que dejar de exagiar el presidente ha dicho todo el tiempo muchas cosas que tienen que ver con eso y no lo escuchan no lo escuchan es como hay compañeros que nos discuten porque somos anacrónicos y otras cosas porque somos marxistas Jonathan y su servidor y ayer escucho al diputado en tres intervenciones citar a Marx y decir que su formación más sólida que tiene es marxista pues vayan y digan al diputado que es un anacrónico o sea no escuchan al líder y eso no quiere decir que todos nos convirtamos en marxistas pero como puede ser posible que en vez de discutirlo estamos dispuestos a hacerlo cuando sea necesario nuestro perfil y porque nosotros pensamos que la revolución la cultura revolucionaria es marxista pues lo podemos discutir no tenemos la palabra absoluta ni la verdad no 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 podemos discutir pero no la cancelación ah ser es anacrónico ajá dile al diputado que es anacrónico porque resulta que una gran parte de sus propuestas se basa en esas herramientas revolucionarias estás en el lugar equivocado mi hermano al menos discútelo con él no o sea no necesito él no está convocando a un marxista él ya lo ha dicho abiertamente pero ha convocado a partir de su conocimiento a tres cosas fundamentales un nuevo constituyente que es generar y lean a Lenin los invito a que lo lean para que lo denuesten o que me digan que yo soy un loco segundo un poder constituyente que es que es una herramienta revolucionaria principalísima principalísima dos que toda la gente o sea acabar con la precariedad alimentaria al menos en un primer sentido díganme quién propone eso antes que el dictado de dónde lo sabe nada más pregunto y tercero que yo creo que es el más revolucionario más cabrón de todos superar el sistema económico y él no está diciendo vamos a vivir en el turismo o sea no se equivoquen ni Jonathan ni yo estamos planteando eso eso sería nuestro sueño pero no somos utópicos tenemos que construir algo en ese proceso ¿por qué? porque nosotros estamos seguros convencidos que la pobreza la violencia esto que está pasando en el INE la contrarrevolución todo esto que si le tienes miedo a la radicalidad eso es una radicalidad mal entendida lo que hace la derecha lo que ha construido en estos pueblos porque no solamente en nuestro pueblo sino en toda Latinoamérica volteen a ver Perú carajo volteen a ver lo que está pasando en Colombia o sea de verdad de verdad o sea están ciegos digo eso es o sea entiéndanlo ¿qué está diciendo el diputado? tenemos que profundizar para que a mediano y largo plazo esto funcione y esas tres propuestas perdón son de su formación académica están proponiendo socialismo utópico socialismo científico comunismo no pero está trayendo a la mesa las herramientas del marxismo que pueden ser muy muy poderosas para profundizar esta revolución o sea ¿qué le tienen miedo carajo que les quitemos su Xbox? no es cierto no va por ahí o sea el diputado dice vamos a hacer este empresas sociales están diciéndole a los empresarios les vamos a quitar a Carlos Slim le vamos a quitar todos sus centros de servicio este pinche internet que está del carajo o sea le vamos a quitar eso no es cierto no está diciendo eso está diciendo vamos a construir empresas sociales cooperativas hay que ver hay que discutirlo lo dice abiertamente hay que discutirlo qué vamos a hacer o sea pues lo primero no o sea quieren una 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 educación marxista y socialista ayer lo dijo un compañero repito ahí está el video tómense la hora y media para verlo para que quede claro lo que es el diputado y cuáles son sus propuestas y por eso por qué nosotros la apoyamos él está diciendo espérame compañero antes de cambiar la educación dales de comer cabrón o sea 10 pesos dijo el diputado tenía de presupuesto la CEP para darle de desayunar a los a la a los niños de este país 10 pesos para qué te alcanza 10 pesos a ver para 50 gramos de galletas de animalitos y una lechita así chiquita que a lo mejor si la compras en miles te la dan 5 ¿no? a 5 pesitos ya lo dijo el diputado tenemos que primero darles de comer para que les entre si no se les atora la O por lo redondo chingado no tienen o sea ese video que pusieron y que después una compañera fue y dijo a libres justos y dignos ese video es no sé qué mamadas lo que quería decir libres justos y dignos es vean lo que dicen los niños porque les pregunta a su maestro ¿qué desayunaste? una torta una tortilla con frijoles chingado y como bien dijo el diputado en esa entrevista con Luengas con la agenda 20-30 y habrá de esos niños que dijeron frijoles porque les da pena decir nada ahí se los dejo de tarea bueno pues el diputado está planteando esas tres cosas que son importantísimas él se está marcando esa meta un nuevo constituyente que la gente que todos nosotros incluidos nosotros es terminar la precariedad alimentaria de este país importantísima está cabroncísimo plantearlo en un sistema económico como este porque el hambre es negocio cabrones no lo entienden que el hambre es negocio por ahí hay un bruto que perdón que lo diga así pero hay un bruto de derecha que anda diciendo que el queso lo están haciendo de plástico porque ya no hay suficiente queso para darle de comer a todo el planeta como tampoco hay suficientes vacas y lo dicen en medio de la ignorancia chéquense no lo digo yo chéquenlo en la página de la ONU y en la FAO saben lo que es la FAO el organismo de la ONU que tiene que ver con la alimentación que acaba de decir la ONU de eso reporte del año pasado que este planeta en este momento en esta sociedad produce para darle comer a todos más el 40% aguase todos más el 40% y hay un 30% que solamente come una vez al día ahora este compañero está mal de que hagan queso con plástico claro que no si lo hacen con plástico con plástico pero por escasez por favor lo hacen por negocio no han entendido eso y ya que estamos en el marxismo y con esto cierro ¿qué es lo que escribió Karl Marx señores? vamos a ser claros ¿qué es lo que escribió Carlitos Marx? escribió ¿sí? un compendio un texto una reflexión llámenle como quieran no vamos a entrar en el revisionismo académico llámenle como quieran pero es la crítica despiadada de la sociedad capitalista desde hace cuatrocientos eso es lo que escribió les deshizo la receta los desnudó ¿sí? ya entramos en Honduras ¿no? digamos primero primero quito un botoncito ¿no? fetichismo la mercancía valor de uso y valor de cambio lo técnico lo científico pero al final lo que queda expuesto es la miseria del sistema capitalista sistema económico capitalista que seguimos padeciendo eso es lo que pasó no no le busquen como vulgarmente se dice tres pies al rato no le busquen eso o sea lean traten de entenderlo y como dijera un maestro que tuve perdón este a lo mejor me veo muy académico Jonathan y muy este muy no sé no sé después me dicen soberbio pero miren me decía me decía un maestro viejo maestro cuando yo tenía unos 19 años estás leyendo mal la marca estás leyendo mal el capital y yo ya llevaba casi el final y me dice perdiste tu tiempo no has entendido ni madres y si ya entendiste ah cabrón explícamelo a mí no no seas farsante no has entendido nada y me regaló un libro que por ahí lo tengo me dio primero un volumen y después me dio el segundo volumen me dijo después de que leas el primer volumen lo platicamos porque vas a tener muchas dudas y te voy a dar ya el segundo volumen o si no lo vas a tener que releer y entonces ya empiezas a leer el capital puedes leer los textos políticos esos no hay problema los textos políticos yo no le veo problema se van a cimbrar yo no le veo problema no el pedo es el capital los textos filosóficos ahí está el problema cabrón no porque después vas a empezar a decir tonterías como lo dicen muchos de mis compañeros y entonces me regaló el primer tomo de ciencia de la lógica de Friedrich este Heger y me dijo lete no lo vas a entender cabrón releelo regresate leelo y yo estoy para servirte tratar de explicar a mí me costó cinco años de mi vida entenderlo y no lo sigo y no al cien por ciento es muy complicado muchos dicen que después de la crítica a la razón pura de Immanuel Kant este es el libro de filosofía más complicado que hay este es este es el padre de la dialéctica y terminé diciendo o sea porque sin leerlo yo escuchaba lo que me decían no la dialéctica hegeliana y la chingonería y todo después de leer el primer volumen después de leer el segundo volumen y empezar a leer el capital con ayuda de mi maestro que creen que descubrí se los dejo de tarea que el cabrón barburo le compuso la dialéctica hegel y que a partir de esa de ese atrevimiento porque le decían neohegeliano a partir de ese atrevimiento construyó uno de los documentos más poderosos de la filosofía actual la filosofía no voy a decir moderna porque precisamente está en contra el modernismo pero de la filosofía la filosofía más importante de nuestra era y era normal entonces pues si no lo entienden no la cancelen porque tenemos a un perfil revolucionario como lo hemos tenido durante mucho tiempo sobre todo en Latinoamérica que basan sus principios de lucha en ese señor barbón y que y que además yo aquí quiero hacer una reivindicación y su compadre Engels porque si no hubiera sido por Engels no hubiéramos tenido barbón y la y la gran el gran trabajo que hizo Engels posterior a la muerte de de Max se da en los tomas dos y tres y se da sobre todo en la difusión de su trabajo porque repito estamos acostumbrados a hablar de las personas y hechos históricos sin sin irnos a la raíz de la historicidad cuando hablamos de la izquierda en México no recordamos no recordamos a la borde no recordamos este no recordamos y miren con esto termino este Jonathan para que cierres con broche de oro en la revolución ocurrió un hecho trágico ya ganada la revolución por supuesto el hecho yo creo que el hecho del desde la revolución hasta nuestros es el hecho más bochornoso más este más difícil que haya pasado la nación porque antes fue lo de lo de reforma estoy hablando de la revolución para acá estamos de escena trágica que terminó con el asesinato del presidente Madero y de y de Pino Suárez el vicepresidente Pino Suárez le dijo a Madero señor presidente creo que tenemos que ser más radicales Madero dijo que no el hermano del presidente Madero Gustavo fue a hablar con él y le dijo hermano creo que ya viste ya viste las noticias dicen que se andan contando en la embajada de Estados Unidos hermano yo creo que tenemos que sacar al ejército y tenemos que ser radicales ahí si estamos hablando de radicalidad violenta le dijo que no le hicieron una emboscada y lo mataron a bayonetazos al hermano el presidente es quizá el asesinato en la revolución bueno en esa en esa escena trágica más miserable y más porque además tenía un ojo de vidrio se lo sacaron después le sacaron el bueno y le decían no llore no llore así le decían ¿entienden lo que es ser radical o no? bueno pues mientras sucedía eso en una cárcel en Estados Unidos tenían al único al único que no se andaba con el medio de estados Ricardo Flores mejor quiero ver alguno Héctor Polanco o alguno de los que le contestó a nuestro compañero Héctor que a veces no es la realidad que recuerde a Ricardo Flores yo le hubiera dicho la radicalidad no mire es difícil encontrarlo este me lo regalaron en el consejo editorial pero hubiera llevado un libro mañana le entrego un libro de Ricardo Flores Magón no estaría mal que lo leyera no estaría mal que lo leyera y déjenme decirle que Ricardo Flores Magón no se andaba con chiquitas hemos leído textos con chiquitas no se andaba ah bueno pues mientras se peleó con Madero le dijo cobarde Flores Magón a Madero le dijo eres un cobarde ahí se lo hacía y le escribió un texto que publicaron en generación en regeneración brutal antes de que asesinaran decía si no atacas las raíces de lo que nos están haciendo eres un farsante eso fue lo que le escribió Flores Magón a Madero uno acabó asesinado derrocado asesinado desde la embajada de Estados Unidos y el otro estaba por radical por beligerante estaba en una cárcel en Estados Unidos después de que se la pasó toda su vida a salto de mata a mí me me apasiona este tema este si soy así perdón podré estar loco a lo mejor para algunos pero soy apasionado de la historia y a mí la contradicción del gran Paco Ignacio que yo sobre todo le admiro mucho el amor a la literatura que tiene como facilitado en muchos casos la literatura a este pueblo a este pueblo esas caravanas que hacía para leer la libertad que impactaron incluso en toda Latinoamérica gobiernos revolucionarios como Venezuela y Bolivia que llegó libros allá y publicó libros bolivianos y venezolanos dentro de la revolución este en este editorial que él formó que se llamaba Paralela de Libertad este y con todo el conocimiento y bagaje que tiene la historia este en una reflexión política personal diga no es tiempo de radicalidad me parece un error que ya cometimos en la decena trágica y que no nos recuperamos porque los que siguieron ese día mataron a Madero y a y a Pino Suárez y otros tantos como el hermano Madero que dije pero ese día se desataron las brujas incluso de los que triunfaron y acabaron asesinando a los dos otros radicales a uno muy radical Doroteo Arango le conocían como Francisco y al otro recuerden eso recuerden su historia compañeros cuando discutamos lo que es radicales y lo que ha pasado en nuestro país por dejar de ser bueno mi querido Jonathan este pues ciérrale ¿no? y solamente me tomaría menos de un minuto para decir me parece que el día de ayer el ejercicio que hicieron en que fue invitado y que fue convocado a mí me parece extraordinario que el diputado diga les pido que reflexionen inviten a Monreal y al Guero Velasco eso me parece extraordinario estoy diciendo ustedes se quejan de sectarismo no sean sectarios me parece extraordinario segundo la claridad del diputado y la congruencia de venir diciendo esto mismo que lo dice ahí que parece repetitivo para muchos que lo seguimos hace cinco o hace diez años cuando estaba en la oposición dice exactamente lo mismo ¿y sabe por qué dice exactamente lo mismo? por supuesto que ha traído a la actualidad al contexto histórico que estamos viviendo de triunfo de la cuarta transproducción solo en el ejecutivo ojo no se nos olvide y por supuesto que he echado para adelante y por supuesto que con toda la posibilidad de ya plantear seriamente cuáles son las propuestas porque podemos hacerlas porque ya estamos detentando el poder a través de la aprobación del pueblo bueno pues me parece extraordinario me parece un político que repito gane o pierde en este proceso ya puso su nombre muy muy en alto que nosotros seguiremos apoyándolo impulsándolo desde la trinchera que él elija sea la presidencia de la república o sea la trinchera que él elija no estaremos nosotros mamándole al presupuesto de su ubre no nosotros no vamos en eso ni queremos un puesto ni absolutamente nada nosotros lo único que queremos es impulsarlo porque estamos conscientes que ese es el perfil radical que requerimos en esa no la jugamos cerramos con él me parece muy importante lo que hizo ayer me parece es un político honesto directo frontal este y a veces bueno no a veces permanentemente recuperado y pero bueno la historia siempre como como él mismo lo dice la realidad es lo más terco este y nosotros basado en sus dichos en su enseñanza y en ese perfil político que también nosotros tenemos que es una formación marxista pues hemos seguido sus enseñanzas hemos planteado lo que se viene hemos dicho como si fuéramos adivinos pero no créanme que no para eso sirve la lectura para eso sirve el análisis para eso sirven esas herramientas hemos dicho lo que se va construyendo y vemos un peligro porque se ha se ha mantenido en la manualización de esto que se va construyendo que se llama contra la revolución y que busca tumbar nuestro gobierno y repito con esto cierro para dejarle a Jonathan el cierre el cierre final por lo menos háganlo por Andrés Manuel que es el primero que le van a echar el guante y es un patriota por lo menos el presidente más que más riesgo ha tomado y que ha que ha enfrentado con mucha valentía inteligencia política y fuerza del pueblo esta revolución que todo mundo anda navegando de a muertito cree que no es revolución adelante Jonathan perdón por el monte no no está muy bien yo creo que yo también quería plantear unas cosas sobre la charla y el el diálogo circular que se vivió ayer con el diputado y los convencionistas no sé si nos esté viendo pero creo que también es importante agradecerle a Rosy a la compañera Rosy por por la invitación y por habernos este facilitado algunas cosas ahí para poder este no hacer ese proceso creo que fue muy muy productivo el el ejercicio que se tuvo ayer también creo que hay que llamar un poco a la prudencia de los compañeros noroñistas cuando estamos en unos eventos porque creo que al ser invitados también hay que saber responder con cierta no sé no no este tocar no podemos tener nuestras diferencias pero creo que siempre es bueno respetar las las casas donde nos invitan para que nos puedan invitar porque si no espacios tenemos pocos y vamos y queremos sabotear el primero que nos invitan es mucho es muy complicado también creo que hay que hacer un llamado un poco a la a la cordialidad porque es importante más en este proceso de revolución de las conciencias y una revolución pacífica ahora pues si quieren este ser violentos pues con otros mecanismos hay que ir por otros lugares en los cuales yo no los podría acompañar pero creo que esos son los dos los dos puntos esenciales que yo quería iniciar mencionando y creo que en el sentido del diálogo circular creo que lo primero que aparece es que el diputado vuelve a mostrar que su perfil es un perfil de izquierda y como lo hemos venido mencionando pues la única izquierda que conocemos es el marxismo y nos sigue este poniendo al tanto de sus reflexiones de sus conclusiones a través de sus reflexiones y de su enorme estudio y conocimiento sobre el marxismo creo que ayer dio un dio una cátedra muy interesante con ese diálogo circular con las preguntas con todo lo que se ha habido viviendo creo que dio un dio un una un seminario más que nada un seminario una clase muy magistral sobre marxismo aplicado al siglo veintiuno y a México en primer lugar él reconoce abiertamente y creo que también es importante que lo que lo que lo que lo tomemos en cuenta él reconoce abiertamente que él es marxista y que cuando él estuvo en la guam de cuatro materias cinco eran de marxismo entonces creo que la deja muy claro que que es marxista y que de marxismo le sabe y le sabe mucho creo que eso también es muy muy interesante y creo que sea que se dejó ver en esas líneas este que en esos pincelazos que fue generando dentro de del conversatorio es lamentable a mi punto de parecer que algunos compañeros que son de morena que no estuvieron en la convención o que la vieron desde desde internet y que nada más se han tomado algunos fragmentos en donde se hace críticas muy precisas sobre ciertos momentos del proceso cuando realmente toda toda la toda la charla fue muy interesante desde el inicio hasta el fin creo que tuvo muchas cosas muy importantes y en especial remarco sobre su formación marxista y cómo coloca en el centro el marxismo de una manera muy interesante creo que también hay un reconocimiento y que lo vuelve a recuperar sobre la pertinencia de que el pueblo es el único que puede salvar al pueblo hubo ahí dos intervenciones muy interesantes uno cuando él menciona que el pueblo no puede seguir estando en esa revolución de las conciencias al amparo del poder que el poder siempre le esté solucionando sus problemas sino que ellos o sea el poder emana del pueblo y es el último es el último o es el primero que tiene la posibilidad de poder cambiar el mundo o sea si queremos cambiar el mundo sin el poder del pueblo no podría no podría existir y el segundo elemento sobre este sobre este tema es cuando él comenta ¿no? o sea al pueblo a los hijos del pueblo no se nos regala nada ¿no? y vamos contra corriente ¿no? y es una lucha permanente por conquistar nuestra 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 emancipación y lo menciona así o sea para aquellos que andaban mencionando por ahí que eso de decir que guerra política ¿no? que eso de guerra civil política o luchar este suena muy belicoso bueno pues ahí el diputado mencionó o sea el pueblo tiene que que rascarse ¿no? o sea tiene que avanzar este este bañando la arena ¿no? luchando permanentemente y nada se le va a regalar absolutamente nada se le regala y creo que esas dos premisas son premisas que él tiene desde su formación marxista sabe muy bien que solamente el pueblo puede salvar al pueblo y por el otro lado sabe muy bien que que únicamente luchando o sea no hay de otra cuando se les dice parece que todos dicen no pues es que todo es culpa de Mario Delgado bueno sí algunas cosas él tendrá que responder pero si queremos que se responda pues lo mejor es luchar para poder conseguir esos espacios esas dos premisas me parecen muy interesantes que tienen ese ritmo sobre 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 el otro elemento que hay que también me gustaría plantear son 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 dos tesis muy interesantes que colocó en el centro este el diputado y que sin embargo una ya la había desarrollado pero otra no la primera es la naturaleza y el capital creo que el diputado ahí deja entrever muy importante porque el cambio del sistema económico es esencial cuando le hacen la pregunta del agua y de los bosques él les dice bueno hay una frase de Marx que más o menos versa así el capital devasta las dos fuentes de su riqueza la naturaleza y el ser humano bueno pues esa cita la recupera muy bien el diputado y pone en el centro que mientras el sistema capitalista siga existiendo la naturaleza seguirá siendo depredadora pero pone otro elemento dice no solamente son las grandes transnacionales sino también los propios ciudadanos que luego hacen esas denuncias terminan devastándola y esas formas contradictorias se deben no a que seamos malos por naturaleza sino porque realmente en el fondo hay un sistema económico que nos está impulsando permanentemente a devastar a las condiciones objetivas de reproducción de la riqueza y entonces si no cambiamos el sistema económico pues va a ser muy complicado que podamos frenar la depredación brutal de la naturaleza a nivel general entonces ese primer punto creo que es muy interesante porque sabe muy bien el diputado y coloca en el centro que ser radical en este momento es una cuestión de vida o muerte no solamente por nosotros sino porque si no logramos hacer nada la vida del planeta se pone en juego y cuando la vida del planeta se ponga en juego a los que nos van a llevar entre las patas va a ser a nosotros porque si la vida en el planeta deja de florecer nosotros cómo vamos a poder florecer si nuestra base material no existe es una mirada muy interesante que a mí me parece que es brutal es muy muy compleja dentro de esto yo quisiera hacer una mención antes de pasar al segundo la educación o sea lo que tú ya mencionas de darle de comer tres veces al día pero llega un momento en que el diputado también dice que la educación no puede ser como la estamos desarrollando en este momento que la educación está basada en que terminemos odiando el conocimiento en pocas palabras y dice y lo que tenemos que hacer es una educación emancipadora una educación liberadora o sea entiéndale quien le quiera entender no pero hasta donde yo sé pues esa educación liberadora y emancipadora desde Gramsci y Paul Fiere solo se puede dar en un contexto diferente al capitalismo pero colocar en el centro que la educación debe ser diferente en donde ya no esté colocado el centro del sacrificio y se pueda colocar una educación mucho más potente mucho más liberadora en donde el valor de uso esté en el centro la felicidad en donde el conocimiento no sea un sacrificio y sea algo que estemos buscando permanentemente me parece magistral me parece que ahí en el centro está poniendo las tesis de Gramsci y de Paul Fiere de una manera exquisita en donde a pregunta expresa no es que el diputado haya presionado sino una pregunta expresa desarrolla esa hipótesis en donde creo que hay que poner mucha atención o sea si nosotros no apostamos por una educación diferente el sistema se sigue reproduciendo y reproduciendo y nosotros seguimos siendo fieles a sus principios hay que rivalizar esa educación que se nos ha colocado y creo que ahí pone un ojo muy importante y se lleva de corbata no solamente a la secretaría no solamente a la SEP sino a la coordinadora y al sindicato porque los tres están están hechos de la misma medida aunque unos puedan ser mejores pero en términos de contenidos no han apostado por una educación diferente se han tragado totalmente la ideología burguesa y ahí el diputado dice si yo llego pues vamos a ajustar cuentas cómo está la educación pero realmente desde la raíz desde la raíz ver cómo es que se puede hacer una mejor reforma educativa tomando en cuenta que una reforma educativa es en contenidos tal y tal por supuesto una reforma bueno eso voy bueno eso en términos generales ese era el punto al margen que me parecía muy interesante lo de las empresas sociales también es interesantísimo las cooperativas habría que revisarlo eso es un tema muy 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 complejo y es un tema muy interesante para aquellos que dicen que estamos en contra de los empresarios no bueno pues no estamos en contra de los empresarios estamos en contra de un tipo de empresario pero hay otro tipo de empresarios basados en la economía social solidaria que a lo mejor podríamos recuperar y que las cooperativas un empresario con sentido social que bueno a donde yo sé el más importante son las cooperativas las podríamos ocupar de una manera muy interesante para poder catapultar la economía para aquellos que dicen que solamente el desarrollo económico está comprometido por alguien marxista pues no porque el desarrollo económico también se puede potenciar con las cooperativas y son una fuente muy interesante para poder blindar el mercado interno si no vean a Venezuela ¿por qué Venezuela si tiene los índices de inflación más alto ¿por qué no se viene abajo? pues porque nadie revisa el sistema de cooperativas un sistema muy fuerte pero y que te logra blindar el mercado algo muy interesante con las cooperativas también entonces bueno mencionando esto que esto es algo que ya el diputado lo va desarrollando me quiero enfocar al tema que yo creo que es el el que coloca en el centro y que él mismo dice esto no lo he planteado en otro lugar el trabajo el diputado al final desde del conversatorio desarrolla una hipótesis sobre el trabajo y creo que hay dos hay dos líneas que desarrolle que son muy interesantes la primera es que él dice abiertamente el tipo de trabajo en el cual estamos no lo podemos sostener o sea no hay manera bajo ningún sentido que el trabajo en el cual estamos insertos o el trabajo en el cual estamos insertados pueda seguir existiendo y entonces ahí hay que ser finos para poder entender la lectura del diputado porque no es tan fácil cuando él está diciendo que el tipo de trabajo en el cual estamos insertados ya no da para más está diciendo que el trabajo asalariado o sea sin decirlo el diputado dice ¿sabes qué? el trabajo en el cual estamos nos esclaviza el trabajo en el cual estamos nos hace nos humilla nos hace infelices y hasta donde yo tengo entendido pues el trabajo donde estamos es el trabajo asalariado y entonces lo que está diciendo a final de cuentas y que es mucho más profundo si alguna vez Adán Augusto se sacó un 10 cuando dijo el origen de todos los males es el amor al dinero el diputado lo rebasa por la izquierda cuando él dice ¿no? el origen de todos los males en el capitalismo es el trabajo asalariado porque es un trabajo que no está acorde a las condiciones de la satisfacción de los seres humanos sino está acorde a la valorización del capital y que eso ocasiona problemas muy graves pero la segunda línea es mucho más profunda porque la segunda línea no solamente dice la primera la primera dice es el trabajo asalariado pero la segunda línea dice y entonces podríamos retomar el concepto de Bob Black de el fin el fin del trabajo ¿no? sí ¿no? ese mero ese mero la evolución del trabajo la evolución del trabajo porque creo que el fin del trabajo ah no el derecho a la pereza ¿no? el de este el camarada este la fargue ¿no? bueno esos dos textos pero él hace mención por supuesto a Bob Black ese es el punto central o sea en donde por un lado y a nivel general a mí me parece que es importantísimo tomarlo en cuenta porque está diciendo en el centro yo recuerdo cuando estaba este diciendo esto fui creo que no me acuerdo si fue con con Roberto Posadas o con este o con Rosy que le dije oye eso me recuerda a un texto que yo hice ¿no? o sea es decir pone en el centro ¿no? dos cosas que que el trabajo no tiene que ser debe ser el disfrute o sea el trabajo se tiene que convertir en el disfrute y el segundo que podamos dejar de trabajar ¿no? a lo mejor no en el sentido de que dejemos de trabajar totalmente ¿no? pero que sí dediquemos menos tiempo al trabajo bueno esas dos esas dos líneas son importantísimas a nivel general y el que lo haya marcado eso eso es lo que a mí me da mucho gusto porque creo que el perfil es el correcto me vuelve a mí a decir que el perfil es el correcto porque el diputado está empezando a entrar en una dinámica que está demostrando y está rompiendo todos los esquemas que entre más radical se está volviendo y radical en que va a la raíz mayor potencia tiene su candidatura y mayor impulso tiene sobre el pueblo contrario a lo que dicen algunos ¿no? algunos dirían no, es que entre más radical te ves más miedo das ¿no? bueno el problema que hay que preguntarnos es cuando empieza a colocar todas estas premisas y cuando empieza a colocar todos estos elementos y entonces empieza a ir más a la raíz más a la raíz bueno ya tocó el punto central o sea lo que le falta al diputado es decir hay que abolir el trabajo asalariado y hay que crear nuevas condiciones de socialismo ¿no? en pocas palabras pero cuando él está diciendo que el trabajo debe de ser satisfacción o debe ser placer y el trabajo debe de ser debe ser el tiempo de trabajo el tiempo de trabajo en las fábricas y cuando él dice que las cooperativas tienen que insertarse pues donde donde quiera que yo he escuchado eso pues a mí a mí me suena socialismo ¿no? o sea yo no sé pues no lo ha dicho ¿no? pero pero ya lo ya lo está marcando y la gente lo sabe muy bien la gente no es tonta cuando le están diciendo sabes qué vamos a hacer cooperativas y vamos a ser empresarios sociales que es un tema muy interesante y por otro lado te está diciendo ¿sabes qué? el problema de todo esto es el trabajo asalariado y tenemos que cambiarlo o sea tenemos que que concebir una nueva forma de de trabajar pues o sea ya o sea ¿qué le falta para decir socialismo? tendría que decirlo ¿no? pero pero ya ya lo está o sea ya lo está aventando de una manera este muy muy este muy muy directa y el el punto central es que no ha bajado su su fuerza política con el pueblo todo lo contrario sigue aumentando y eso eso me parece muy importante Jalisco y el norte que que regularmente son plazas desde la derecha el diputado las tiene controladas el sur el sur profundo que sería Michoacán Guerrero este Oaxaca y Chiapas lo tiene controlado ¿no? a lo mejor la península hay mucho más mucho más está mucho más abierto pero bueno lo que hizo en Tulum o sea que me disculpen ¿no? pero en Tulum también fue a ser algo muy importante y también en Mérida yo creo que también hizo cosas muy interesantes pero en general ¿por qué pasa esto? ¿por qué el diputado que cada vez se va más y más a la izquierda y va trazando más las líneas sobre la raíz de los problemas de nuestro México profundo ¿por qué la gente ¿por qué la gente no le tiene miedo? ¿por qué la gente en esa idea de que no es que la gente porque ya no les queda de otra o sea en este momento si alguien nos dice que ser radical no lo entiende la gente no hay manera de sostener esa idea porque el diputado ha demostrado que entre más radical se está volviendo más la gente lo está apreciando y más la gente lo está acompañando ya la que les queda ¿cuál es? la que les queda es bueno es que no son los tiempos ¿no? que es la que nos van a aplicar es la que nos van a aplicar pero bueno hay que ser hay que ser contundentes para poder madriar esa tesis por supuesto pero ya se madrió la primera o sea una de las primeras tesis que nos decían es que tú eres radical porque no conoces al pueblo ah bueno yo no lo conozco pero el diputado sí y el diputado entre más radical se ha vuelto o sea en los términos de la raíz más ha concentrado su poder popular y más ha empezado a crecer y creo que eso es algo muy interesante es muy interesante por qué lo está pasando entonces yo quisiera cerrar con esa reflexión yo creo que lo está pasando y lo digo yo por mí por ejemplo yo que muchos pueden decir que yo la tengo asegurada a mí cuando alguien me viene y me dice ¿sabes qué? el capital el socialismo te va a quedar tu trabajo te digo ah chinga pues cuál trabajo o sea porque así como que trabajo tenga pues no tengo tanto y cuando yo veo a toda mi generación entonces estamos igual o sea los que tienen trabajo un trabajo méndigo o sea muy mal pagado y los que no pues no tenemos trabajo y estamos así los que no tenemos trabajo queremos trabajar y los que tienen trabajo no quieren trabajar porque el trabajo está méndigo y cuando entramos al trabajo los que no tenemos trabajo nos queremos salir porque las condiciones de trabajo están brutales entonces frente a eso que se te aparezca el diputado Noroña y te diga ¿sabes qué? voy a cambiar el sistema económico para que todos tengan el derecho a tres comidas al día buenas comidas buenas comidas uno dice pues bendito sea el señor no sé católico pero diría bendito sea el señor pues lo voy a apoyar o sea porque eso no lo tengo avanzado en el en mi país es más en esta semana salió en la ONU y en la FAO la FAO dijo en México existe desnutrición y la ONU dice a nivel mundial existe desnutrición existe hambruna y existen niños y jóvenes que están atrofiados por la hambruna bueno pues cuando te llega un perfil de este estilo que hay gente en México también hay gente en América Latina hay gente y en México hay gente que niños y jóvenes que tienen problemas de desnutrición y que ya tienen problemas orgánicos y degenerativos por no comer pues cuando te viene un perfil como el del diputado que no son pocos son entre el 40% de la población 40% de los jóvenes y de los niños que están en problemas de desnutrición y con problemas de enfermedades basadas en su en su hambruna en que no tienen para comer cuando te llega el diputado y te dice ¿sabes qué? les voy a dar de comer o sea ¿qué es lo que va a pasar? y después cuando te dice el diputado porque en el país no hay trabajo y en el país el trabajo está bien mal pagado y es un trabajo totalmente denigrante y te dice el diputado ¿sabes qué? vamos a cambiar el sistema del trabajo pues la capea el pueblo y dice pues claro que sí pues este trabajo que tenemos no nos sirve para ni madres o sea queremos otro tipo de trabajo importante entonces ahí está el centro o sea yo quisiera cerrar con eso o sea el diputado está demostrando que ser radical no es de tiempos no es una cuestión de estrategia este de ajedrez o sea ser radical es una cuestión de vida o muerte en este momento histórico o sea ya no nos pueden a nosotros venir a decir oye ¿sabes qué? es que hay que esperarte un poquito más bueno y aquí me voy a esperar o sea llega la autoderecha y nos va a madre a todo mundo ¿no? porque todos somos ya radicales cosa interesante nos van a madre al presidente y a Noronha nos van a madre a todo mundo porque ya despertamos y segundo ¿no? o sea ¿de qué nos vamos a esperar? no tenemos trabajo no tenemos buenos ingresos no tenemos derecho a la salud o sea aquí bueno hay un problema ¿no? de que pues este pues alguien tiene hay un problema de salud ¿no? este que que conocemos y no la pudieron operar ¿no? por X o Y o la operación cuesta mucho cuesta mucho o sea imagínense ¿no? o sea es todos esos problemas y cuando llega el diputado y saben qué pues vamos a vamos a ver este problema o el punto de la de recuperar todo lo robado o sea nadie se ha puesto a pensar cuánto despojo hay en nuestro país cuánta gente ha sido desplazada por el crimen organizado y por las redes transnacionales muchísima gente y cuando el presidente cuando el diputado les dice ¿sabes qué? yo voy a llegar y voy a este y voy a recuperar todo lo que le robaron al pueblo claro que sí y eso es lo que no se da cuenta o sea ese tipo de gente que sigue negando la radicalidad y que sigue negando la revolución es que no conoce al México profundo lamentablemente lo que nos critican a nosotros tuve ahí un debate por ahí que me dijeron es que tú nunca has estado en una fábrica de tal y tal y yo dije pues no nunca he estado pero al menos me he dedicado a estudiar el México profundo y lo conozco muy bien o sea no puedo estar en todos lados pero conozco el México profundo y lo que hemos demostrado creo que nosotros los marxistas es que en nuestro estudio el balance es correcto porque si fuera incorrecto el diputado no tendría el arraigo que tiene hoy en día si nuestro balance fuera incorrecto y la gente sí le tiene miedo a la radicalidad el diputado sería bucheado sería perseguido sería este denigrado en las plazas no juntaría ni una persona pero vean lo que junta el diputado vean lo que convoca el diputado voy a comentar cuando ayer que salimos íbamos con nuestro sticker porque fuimos bueno ya cuando veníamos de regreso veníamos con un pin que nos regaló Héctor yo traía el mío y traía el de Anaí y el suyo se sentó y venía una señora y le empezó a decir oye ese es el diputado bueno una noroñista una noroñista se salieron ahí empiezan a salir los noroñistas ahí en el metro pues por eso pues porque todos sabemos que los conflictos que estamos viviendo hoy en día se viven con eso se tienen que resolver bajo esa premisa entonces ¿qué es lo que diría la nueva constituyente? el congreso constituyente yo creo que es el paso esencial es la punta de lanza de este proyecto que se está que se quiere que se quiere impulsar desde el perfil del diputado y yo diría que hay dos conclusiones que podemos sacar menos de un minuto primero que hay que volver a los principios del 17 creo que es algo importante empezar a señalar que lo que queremos a nivel general porque creo que eso es el gran clamor del pueblo es volver a los principios del 17 tenemos que madrear esta constitución y volver a lo a lo que nos heredaron los revolucionarios del 17 y segundo tema que ese es punto mío ese es mío eso no lo quiero meter con este proyecto yo en lo personal creo que además de volver al 17 yo yo es lo que yo yo propondría entonces mi propuesta no quiero que se entienda por más que hay que blindarla y la única manera de blindar la constitución del 17 es que se tenga que poner que es una constitución socialista y que eso se permite en los artículos para blindarla porque lo que nos enseñó la historia de esa constitución es que no estaba blindada y necesitamos blindarla la única manera de blindar la constitución y todo lo que se ganó en la revolución mexicana que fueron grandes aportes es que el blindaje tiene que ser una constitución socialista ese tendría que ser el impase y yo creo que tendría que ser la discusión más fuerte porque no creo que nadie diga no, pues para qué vamos a volver allá yo creo que está resuelto el cabrón que diga que no quiere volver a los principios del 17 es de derecha aunque está en el movimiento pero creo que el debate fuerte pues solo pongo que es mi propuesta es una propuesta particular no es la que sea la mía es particular como un comunista no estoy diciendo que sea la del diputado ni la del libro justo si digno estoy diciendo que es la mía es el blindaje tenemos que hacerle el blindaje socialista y bueno ese sería el blindaje mi conclusión ¿por qué tendría que ser por ahí? bueno también la recupero de algunas cosas que he escuchado sobre este proceso pero creo que hay que blindarla ¿no? entonces ese blindaje también tiene que estar en el debate solamente que yo propondría que la única manera de blindar esa constitución es que de una vez por todas no nos andemos con medias tintas y le pongamos en el centro que debe ser una constitución socialista y sobre eso todos los artículos se permite ese proyecto y entonces podamos hacer esa construcción ¿no? que yo creo que es lo más difícil ¿no? pero no lo quería dejar de decir ya que estamos hablando de marxismo y estas cosas ¿no? pues la única manera de que seamos marxistas consecuentes pues es que somos socialistas en última instancia ahí la dejo ya si también tienen problemas Luis pues ya ni me disculpo no ninguno ninguno ¿no? este y bueno pues más de dos horas aquí hablando este pero ojalá les sea de provecho ojalá no nos aburramos este pues así somos entramos al debate al análisis y nos vamos y más cuando es marxismo abiertamente lo decimos este vemos una oportunidad y nos plantamos y bueno solamente terminaría con esto decirles antes de una reflexión este aquí lo tengo permítanme tantito la este la agenda del diputado mañana es una agenda privada ya viene para la ciudad de México va a tener actividades privadas todo el día a las seis de la tarde pues su este su clásica video charla ¿no? y a las siete diez una entrevista vía Zoom con Jacobo el el NKB y Areli Escobar y para el día martes puras entrevistas puras entrevistas en TV Azteca con Sergio Sarmiento un medio digital con Carla Rivera otro medio digital con Pamela Ceballos otro medio digital es decir puras redes sociales con Estefany Lavalle este amiga personal de de Jonathan Romero Estefany Lavalle este a las seis de la tarde su video charla a las ese fue un chiste local perdón a las siete quince una entrevista vía Zoom con otro medio digital de Paulina Otañez y una reunión privada a las ocho de la noche hoy lo explicaba este mañana y el martes van a tener reuniones con PT para definir agenda y él pues quiere abrir la posibilidad de que el PT no busque solamente la candidatura del diputado apropada únicamente por el PT cuando él está buscando esta bueno no es candidatura pero lo obvio pero bueno esta esta aspiración para la coordinación nacional de comités de acuerdos de transformación pues es el movimiento interviene en los tres partidos él quiere tener esa apertura cree que es muy importante tenerla y que es una posición política no es una imposición hacia el PT agradece mucho el apoyo que siempre han dado pero él cree que es que debe de ser él siempre está viendo por la unidad y él cree que es la construcción de la unidad parte de ahí y bueno yo lo tengo con esta reflexión alguna vez yo leyendo historia yo decía qué tiempos poder vivir en esos tiempos con seres con mexicanos seres humanos tan tan grandes como Flores Magón como propio Madero con sus sus claroscuros a partir de nuestras reflexiones con con Villa con Zapata bueno pues estamos viviendo tiempos nos tocó vivir tiempos de por lo menos yo lo digo así a nivel de esos gigantes yo veo dos presidente y actual líder y por supuesto el máximo comandante revolucionario Andrés Manuel López Obrador pero yo veo en Noronha un ser humano un patriota un tipo que es histórico o sea lo digo ayer con estas que nadie mejor que Jonathan para para disentir digo perdón este para explicar perdón no disentir ojo fue una tara mental sino para explicar los posicionamientos políticos del diputado y contrastarlo con esta anécdota que nos dijo nuestro compañero y también este hermano de lucha noronista Héctor Tobar con respecto a la simulación en Morena nuestra crítica va en ese sentido la claridad del diputado para plantear un posicionamiento político revolucionario dando soluciones o sea no es una ideología dogmática para aquellos que nos dicen dogmático es se llama marxismo leninismo la teoría marxista revolucionaria con la praxis revolucionaria Lenin pasando por muchísimas muchísimas plumas no tantas realmente pero por lesgramos por los luxemburgo por supuesto por algunos algunos pasales trotskistas pero sin dejar de ver de los pilares los dos pilares desde mi punto de vista al menos desde mi punto de vista también lo digo por jonathan no del colectivo lunes justo de niños no del diputado noroña de esa manera sino desde mi punto de vista los dos pilares que se vuelven efectivos en alcanzar un mejor país un mejor mundo son el marxismo en teoría revolucionaria y la gran práctica revolucionaria y el gran comandante en gente bolchevique lenin ese es ese es mi punto de vista las ya 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 sería ahondar más en el tema de lo que muy bien explicó jonathan y si bob black la abolición del trabajo yo les dejaría dos cosas qué triste para paración del diputado qué triste es que alguien radical tenga que proponer que todos los mexicanos coman a Andrés Luis al día que eso sea radical y qué triste ha apoyado en la anécdota de Héctor que nos compartió que este que alguien que come yo creo que sin problema a Andrés Luis al día le diga al pueblo eso nos puede redescarrilar esa es la radicalidad qué triste y este y que esté en un proceso de transformación además dirigido además repito por el por el por el gigante revolucionario que es Andrés Manuel López Obrador creo que creo que su propio movimiento estoy diciendo el que el que se se aborgan muchos ¿no? los los obradoristas esos 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 que le dicen señor presidente con tanto respeto no porque no se le tenga eh que no le han reconocido la verdadera grandeza a nuestro gran líder Andrés Manuel que es que es un líder revolucionario y en ese y en ese contexto pues surge una candidatura una posible candidatura un perfil político eh de un hombre que además de ser que surgió el pueblo la tiene clara que la tiene clara y que él sabe que la radicalidad es la única herramienta que tenemos primero para vencer esta contrainsurgencia esta contrarrevolución que además es muy mucho más radical en el sentido peyorativo y eh muy violenta que es la la derecha la ultraderecha que se está apoderando de la de la eh agenda política de estos institutos este que ahora son oposición y sobre todo de construir anclar y llegar al punto de nuevo retorno que eh aprovecho para para decirles que el el profesor el doctor Fernando Buenavad nos planteó en su plática que mañana este estrenamos a las diez de la noche por este sobre estos mismos canales de libres justos y dignos en youtube y en twitter conversatorio dialogando Fernando Buenavad a ese punto de no retorno que se refiere el doctor permanentemente y que el diputado plantea como avances significativos a mediano y a largo plazo entonces aquí así nos dejamos Jonathan gracias este hoy nos servimos con la cuchara grande ojalá no se no se aburran y nos aguanten estas dos horas ojalá no les haya sido aburrido lo hacemos con mucho cariño lo hacemos con mucho compromiso y si nos hemos con convicción somos eso y por cierto también anuncio muy pronto una propuesta de Jonathan y de un servidor estrictamente sobre estos temas estrictamente como un proceso de politización tipo círculo de estudio que ya les avisaremos pero que lleva por nombre el nombre ya lo tenemos se llama Los Rojos para que no no haya engaño y aquellos que nos sintonicen no hay engaño no aceptamos por eso le ponemos Los Rojos como una claridad ideológica eso es lo que somos y creo que nunca lo digan gracias Jonathan muy buenas noches gracias a todos mañana mañana aquí este par de locos y por lo menos uno más dándoles el devenir de la agenda del diputado mañana tendrán puras actividades privadas pero yo creo que hay carnita para hablar sobre el perfil político del diputado que el día de ayer en este diálogo circular quedó más que claro gracias buenas noches nos estamos viendo gracias